Buenos días, bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial y bienvenido al pistoletazo de salida. A partir de hoy quedan 100 días. Eso es lo que parece ser que se celebra de una manera muy especial en la mañana de hoy. A la presentación de este proyecto, en esta casa, la Escuela de Organización Industrial, se encuentra absolutamente encantado de poder colaborar con empresas como Google, y muy especialmente con Bárbara Navarro, o con A-Digital, con DHL, con ICES, con Deloitte, con Sade Creapolis, con otras empresas y con todos ustedes, para poner en funcionamiento y poner en marcha este programa, que en el fondo lo que representa es una apuesta por la internacionalización. Es verdad que todas aquellas empresas que han apostado hace algún tiempo por la internacionalización y que consideran que el mundo es mucho más grande de lo que en principio parece, están soportando la situación actual de dificultad económica que atraviesa nuestro país, lo están soportando de una manera mucho más benévola. Y yo creo que es una oportunidad, y una oportunidad única que se da en la sociedad actual, y que no se había dado antes tampoco, ese concepto de tener al mundo por cliente. El concepto de tener al mundo por cliente es una dimensión espectacular. Bueno, la Escuela de Organización Industrial aporta a este proyecto toda la ilusión, todo el esfuerzo y toda la colaboración con las empresas que, por nuestra parte, quieran solicitar. Quiero también especialmente comentar las aportaciones que nosotros vamos a hacer a título de ponencias por parte de María José Cano o de Begoña Mevia, que llevan trabajando con nosotros como expertas en el mundo de la internacionalización bastante tiempo. Y especialmente a un grupo de antiguos alumnos que, como mentores de los diversos proyectos de las empresas que aquí se encuentran al iniciar su aventura de la internacionalización, van a poner al servicio del programa un poco de su talento, o mucho de su talento. Son antiguos alumnos que, a título de mentores, tienen una enorme experiencia en el mundo de la exportación, de las pymes, de la gestión de proyectos, y tienen especialmente aptitudes digitales, que son las que, en este caso, nos tienen que facilitar todo el tránsito de la internacionalización. Una internacionalización que se fundamenta en la transformación digital de las compañías, de las empresas. Entendemos que todo el mundo digital, todo el mundo tecnológico, es una herramienta, una herramienta al servicio del talento, y eso es fundamentalmente lo que aquí vamos a tratar de poner en valor. Acompañamos, pues, a cien empresas durante cien días en su proceso de internacionalización. Y como los cien días pasan volando, y hemos dado el pistoletazo de salida hace un minuto, yo no quiero consumir ni un minuto más de esos cien días, darles a ustedes la bienvenida a esta casa, la bienvenida al proyecto, la bienvenida y nuestra compañía a todas las empresas que colaboran en el proyecto, y que tengan ustedes en cuenta una cosa, que esto pasa volando, que cien días pasan volando, y que seguro que mucho antes de lo que ustedes creen, estamos aquí clausurando el programa. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, y desde luego bienvenidas y bienvenidos al Digital Export Accelerator. La verdad es que los que hemos trabajado en esto parecía que era todo un sueño, y ahora estamos aquí presentándolo. Ya sabéis todos que esta iniciativa tiene por delante el reto de en cien días, a aportaros los conocimientos y las herramientas necesarias para que vuestras empresas puedan comenzar a exportar o incrementar el volumen de exportación, sacando el máximo partido a Internet. Somos unos convencidos, como no cabe de otra manera, que Internet es un gran acelerador en el proceso de exportación, y creemos que al final de estos cien días vamos a ser capaces de demostrarlo gracias a vosotros. Sin duda, la economía digital gana cada vez más fuerza, hasta el punto que supone en este momento el 3% del PIB europeo. No obstante, tenemos que tener muy claro que nos queda en España muchísimo camino por recorrer. Desde Google y ya desde hace varios años, hemos puesto en marcha diversos programas de digitalización de pymes, convencidos de que es ahí y no en otro lado, donde hay que poner el foco para que nuestras pymes se conviertan en el motor de la economía española. No nos cabe la menor duda de que esto vendrá y lo hará de la mano de Internet. Este, ahora mismo, este nuevo proyecto es un gran reto. El proyecto que hoy presentamos es para nosotros una gran apuesta, y hemos querido ponerlo en marcha de la mano de socios experimentados, con profundos conocimientos en plataformas digitales y en el área de comercio exterior. Queremos, ante todo, acompañaros en vuestra transformación digital. Estamos aquí para eso, trasladando y compartiendo todo el know-how necesario con vosotros para que podáis aprovechar las oportunidades de la economía digital y que vuestras empresas sigan creciendo dentro de España, pero sobre todo fuera. Hay que tener en cuenta que las exportaciones, en este momento, es el único sector o de los pocos sectores que se mantiene a flote. Por eso ponemos el foco ahí. Queremos hacerlo de una manera diferente, de una manera distinta, desde una visión práctica, útil para vosotros y cumpliendo con la filosofía de este proyecto. Prepárate para exportar online en 100 días. Desde la Escuela de Organización Industrial, a la que hay que agradecer que nos haya prestado hoy su casa, a Digital, Deloitte, DHL, Sade, Creápolis y Google, hemos intentado combinar la formación integral con esa visión práctica. Nos tendréis que decir en 100 días si hemos sido capaces de conseguirlo. Durante este tiempo tendréis 24 horas al día a un mentor que tiene encomendadas las tareas de responder y atender a vuestras dudas y a vuestras sugerencias. Son profesionales expertos en el ámbito digital y también en exportaciones. Todos los mentores han pasado un complejo proceso de selección y están aquí única y exclusivamente para ayudaros a todos vosotros. Tenéis a vuestra disposición todo un centro de recursos online, donde podéis encontrar los contenidos que se examinarán durante los Business Fridays. Como veréis, la temática guarda una lógica conceptual y secuencial sobre los temas que son necesarios conocer para exportar, desde tendencias en la internacionalización de las empresas, pasando por fundamentos de e-commerce, marketing digital, redes sociales, gestión de logística, legislación aduanera, hasta terminar con un plan estratégico completo adaptado a cada una de vuestras empresas para salir por la puerta y comenzar a hacer lo que habéis venido a aprender, exportar. Visto el nivel y la gran relevancia de las empresas, que vais a participar en esta experiencia y lo difícil que ha sido el proceso de selección, no nos cabe la menor duda de que esto va a ser todo un éxito. Van a ser 100 días de convivencia entre grandes profesionales, de empresas medianas, de sectores de gran relevancia para España. Moda, decoración, denominación de origen, sin duda vamos a aprender todos mucho. Termino ya y desde luego quiero hacerlo felicitando a todos los que estáis aquí y habéis destacado frente a otros muchos que también aspiraban a formar parte de este programa y animaros a exprimir al máximo estos 100 días. Estoy convencida, estamos convencidos, de que saldréis siendo la referencia para muchas otras empresas españolas. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Isabel Salazar y su nombre es Pedro Espín. Los dos somos responsables del Digital Sport Accelerator en Google. En concreto, yo trabajo dentro del departamento de Marketing, en el área de Reputación y Branding y Pedro trabaja en el área de Ventas en el sector de Turismo. Como bien sabéis, estamos muy contentos de recibiros hoy en este pistoletazo de salida de estos 100 días del Digital Sport Accelerator y lo que queríamos contaros en esta pequeña presentación es una visión general de lo que es el programa y de lo que lo vais a encontrar. Antes de esto, quería algunas cosas logísticas, como comentaros la agenda del día. Después de nuestra presentación, vamos a tener otra presentación por parte de Alberto Díaz, que también es coordinador del programa, en el que va a explicar el papel fundamental de los mentores, de lo que ya habéis oído hablar. A continuación, tendremos un descanso de 11 y media a 12. Después, tendremos una pequeña presentación del ICEX por parte de Isabel Espuelas y, a continuación, una presentación sobre las tendencias del e-commerce para pymes, por parte de Logans Fontinua, que es la directora de Marketing de Google en España y Portugal. Algunas cosas, como por ejemplo, si os queréis conectar a la Wi-Fi en recepción, os pueden dar la clave, la contraseña para ello, que es una Wi-Fi abierta y gratuita para todos. Y, bueno, que el desayuno, no sé si lo conocéis, pero la cafetería está abajo y se realizará allí. Así que, bueno, pues sin más, empezamos. En esta pequeña visión global que os queremos dar, os queremos explicar qué es el programa de Digital Sport Accelerator, por qué hemos decidido lanzar este programa y luego hablaros un poco en detalle de en qué consisten los recursos que vais a tener a vuestra disposición. Así que, ¿qué es el Digital Sport Accelerator? Pues, bueno, el Digital Sport Accelerator es una iniciativa tanto de organizaciones o instituciones públicas como de empresas privadas que se han unido para poner en común todos sus recursos y conocimientos en diferentes áreas para facilitar que una parte fundamental de nuestra economía, las pymes, empiecen a exportar de forma digital. Y eso es en lo que está realmente enfocado nuestro programa, que de alguna forma hemos diseñado como programa casi piloto para, como sabéis, acoger a 100 empresas durante 100 días. ¿Cuál es nuestra misión? Pues, bueno, realmente queremos aportar valor a la hora de hacer una transformación digital de las empresas. Más adelante luego veréis algunos datos que os dará Logan sobre cuál es el estatus de las pymes frente a Internet, qué uso se hace de ellas y qué uso se podría hacer. Respecto a nuestra visión, realmente nosotros queremos diseñar un programa que esté fundamentado en un ecosistema de los socios que han colaborado en este programa y de los que hablaré a continuación, mentores y de agencias y participantes, ¿no? Para que el objetivo final es que vosotros, estas 100 empresas, después de poner estos pilares básicos que vamos a poner en estos 100 días, podáis realmente exportar a través de una plataforma de e-commerce y realmente que esto tenga un impacto importante y real en vuestra facturación. Eso es lo que queremos conseguir. Para ello, hemos lanzado este programa que está coordinado en su base por Google, es una idea original nuestra, pero por supuesto necesitábamos la colaboración de importantes socios que realmente nos dan valor en muchas áreas, casi 360 alrededor de la exportación. Así que quería nombrar a continuación cuáles son los socios del programa y qué aporta cada uno de ellos. Así que, como sabéis, contamos con diversos socios. A Digital, la Asociación Española del E-Commerce, hoy no han podido estar con nosotros aquí físicamente, estarán en otras sesiones. Ellos nos han aportado muchos materiales, tanto como el libro blanco, por ejemplo, que encontraréis en la intranet, de la que luego hablaré, y también formación. Ellos van a estar presentes en los Business Fridays, hablando de la importancia del e-commerce para empresas como vosotros. Luego tenemos también la ayuda de DHL, que nos van a dar información sobre aduanas, logísticas, los retos a los que los vais a enfrentar si queréis realmente hacer llegar vuestros productos al extranjero. Muchísimo material que vais a encontrar en la web y también asesoría personalizada si lo necesitáis. Luego en el descanso vais a poder interactuar con ellos, porque tenemos representantes aquí de DHL, Nicolás, Nuno, Marta, así que luego en el descanso tal vez se pueden presentar y hablar con todos vosotros. Luego la EOI, que nos acoge hoy en su casa, nos ha facilitado este lugar, donde podremos tener las sesiones. Ellos también tienen muchísimo material respecto a las pymes, la exportación, internacionalización, y van a participar activamente en los Business Fridays también con formación. Luego también, ESA de Creápolis, como sabéis, tenemos dos vertientes en este programa. Tenemos aquí un grupo en Madrid, pero tenemos otro grupo en Barcelona que empezará la semana que viene. Y en este caso ha sido ESA de Creápolis, que es como la división enfocada a los emprendedores de la Escuela de Negocios ESADE, nos ha cedido sus instalaciones y también formación en cómo va a afectar este cambio, esta transformación digital de vuestros negocios en vuestra estructura, en la estructura de vuestra empresa. Y ellos también participarán con formación. Google, como sabéis, somos un poco los gestores del programa y vamos a poner nuestro granito de arena en aquello que conocemos mejor, como ha mencionado Bárbara, que es toda la transformación digital. Y vamos a intentar daros a conocer todas las herramientas que están a vuestra disposición, herramientas de Google y herramientas que no sean de Google también, para que tengáis una visión global de qué estrategia tenéis que seguir para desarrollar vuestro marketing online o marketing digital. Luego, finalmente, tendremos también al ICEX con su apoyo institucional. A continuación, después del descanso, tendremos a Isabel Espuelas, que estará por aquí, nos dará una información general de todos los servicios que el ICEX tiene a vuestra disposición, que tal vez no conocéis todos. Y, por último, se me ha olvidado mencionar, creo que a Deloitte, que también están por aquí, Fernando, y algunos compañeros más que veréis en el descanso, que también se pueden presentar y así les podéis conocer, que también nos han dado la información sobre el área legal, imprescindible, a la hora de exportar. Muchísima documentación muy extensa, que vais a encontrar también en la intranet, y también asesoría en el caso de que tengáis ciertas dudas. Así que, ¿cuál es un poco para que nos conozcáis? Este es un poco el órgano gestor del programa. A Pedro y a mí ya nos habéis visto, Alberto está por aquí detrás, luego presentará y le conoceréis. Y nosotros somos un poco, pues aunque vais a tener a los mentores, que va a ser vuestro principal punto de contacto, pues para que nos pongáis también cara y nos conozcáis, porque siempre vamos a estar ahí si os podemos ayudar. Así que, ¿por qué hemos decidido lanzar este programa? Pues primero, sabemos que si vivimos una situación complicada en nuestra economía, pensamos que la exportación es una de las actividades fundamentales que podéis realizar para seguir creciendo como empresa y vadear los tiempos que estamos viviendo. Y luego, pues por otro lado, porque está muy enfocado este programa a las pymes, porque nuestro nivel productivo es bueno, lo que pasa que sabéis es que nuestro tejido empresarial está formado en más de un 90% por empresas pequeñas, casi todas micro pymes de menos de 10 empleados y pensamos que tenemos que enfocarnos en este sector para ayudarle e impulsarle a desarrollar su actividad. Entonces, bueno, aquí os damos un poco algunos datos de cuál es la estructura de estas pymes, números de empleado, facturación, es el núcleo de nuestra economía y es donde nos tenemos y es donde nos tenemos que centrar nuestro apoyo. Luego, Pedro os hablará de los requisitos que hemos puesto para la entrada en este programa, pero todo está muy enfocado a desarrollar a las pymes en su nivel productivo a través de salir al exterior. Luego, Logans, como os he dicho antes, os dará datos sobre cómo os puede ayudar el e-commerce, pero nosotros lo que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar a estas empresas es también su capacidad. Nosotros pensábamos que las empresas que participasen en este programa tendrían que cumplir ciertos requisitos o estar en cierto estado para que luego el paso a salir al exterior no nos fuese tan complicado. De hecho, casi todas ya estéis realizando algún tipo de exportación y habréis tenido alguna experiencia internacional. Así que por eso nos hemos enfocado en vosotros. Y además, además de que pensamos que es necesaria la exportación, es necesario en el segmento de las pymes, desde Google nosotros hemos llevado a cabo, tenemos experiencia ya en ayudar a este sector por diferentes programas que hemos lanzado con anterioridad y que os quería mencionar brevemente para que veáis cuáles han sido las bases previas para lanzar este programa y lo que nos ha dado el expertise o el conocimiento de las necesidades de este tipo de empresas. Primero lanzamos hace dos años un programa que se llama Conecta tu negocio que estaba enfocado en la digitalización de las empresas más pequeñas, empresas de menor tamaño de las que estáis aquí presentes. Nosotros lo que hemos ofrecido es de forma totalmente gratuita una página web o una tienda de e-commerce y asesoramiento para darla a conocer. Tuvo dos fases este programa, una primera fase enfocada solo a una presencia online y una segunda fase enfocada a tener una plataforma de e-commerce y la verdad es que los resultados fueron muy positivos, aprendimos mucho de las dificultades a las que se enfrentan las empresas y de los recursos que necesitan y la verdad es que estamos orgullosos de haber digitalizado a más de 40.000 empresas a las que también les dimos formación digital presencial. Además de esta iniciativa, también el año pasado dimos los premios Ciudad Digital en los que premiamos en cada comunidad autónoma aquellas ciudades que habían experimentado un mayor crecimiento dentro de su tejido empresarial de las pymes en temas de inversión en publicidad online, aquellas que estaban más avanzadas en términos de desarrollo de su estrategia de marketing digital. Y luego también nosotros hicimos un estudio, ya ha quedado un poco antiguo pero los datos siguen siendo de referencia que se llamó España Conecta con la Boston Consulting Group donde analizamos cuál era el valor que añadía Internet al PIF español y algunos datos los ha dado Bárbara antes. Así que como podéis ver desde Google tenemos cierta experiencia en lo que es la digitalización y transformación de las pymes. Así que ahora a continuación Pedro os va a hablar un poquito más en profundidad del detalle del programa. Muchas gracias Isabel y buenos días a todos y gracias por estar aquí. Disculpadme tengo la voz un poco tomada hoy. Pues como decía Isabel el detalle del programa exportar no es algo inmediato no es algo tan fácil y cuando pensábamos en los partners y en cómo estructurar este programa dijimos tenemos que crear un ecosistema que lo facilite y que a las pymes que realmente quieren empezar este camino les sea lo más fácil posible. Y ese es un poco el ecosistema que hemos planteado. Por una parte tenemos a ESA de Creápolis y a EOI que son los que aportan esta estructura y este conocimiento académico de años de experiencia en este sector y a Licex evidentemente con todo su conocimiento del mercado internacional. Y por supuesto esto lo completamos con la digital. Grandes conocedores del comercio digital cómo aplica la exportación dentro de la parte digital. Google donde nosotros como expertos de online vamos a facilitar las herramientas el SEO el SEM la parte de display todos fundamentales ahora de empezar a plantearte una estrategia de marketing online y decir queremos vender en ciertos mercados pero cómo vamos a llegar a ese consumidor cómo vamos a mostrar nuestro producto de una manera eficiente. Pero claro esto no solamente no es suficiente necesitamos también el apoyo de agencias y ahí es donde entran estos tres pilares fundamentales que no solamente son los socios sino los mentores y las agencias de marketing online. Las agencias de marketing online van a trabajar con todos vosotros cada uno de vosotros vais a encontrar una agencia nosotros hemos hecho una preselección de ellas agencias que funcionan y que han pasado ciertas certificaciones de Google Engage y que os van a ayudar a desarrollar ese plan de marketing digital definir qué mercados vais a usar vais a atacar qué plataformas son las mejores cómo podéis hacerlo de una manera rentable y más eficiente y van a ayudaros a desarrollar ese proceso de auditoría interna de qué situación tenéis ahora mismo y a dónde deberíais moveros en un futuro para poder hacerlo y acometerlo de la mejor manera posible. Deloitte evidentemente y DHL partners fundamentales en este proceso desde el punto de vista logístico y legal en la parte de exportación si queremos exportar a Sudamérica o a Rusia vamos a encontrarnos con ciertas no restricciones pero sí que algunas barreras que debemos solventar de la manera más eficiente para que no sea un obstáculo en nuestra vida de crecimiento y DHL en este sentido va a aportarnos un gran conocimiento basado en su experiencia como partner de e-commerce y evidentemente en la parte del OIT en la parte legal en cuanto a aduanas necesidades legales requerimientos etcétera ¿Qué requisitos pensamos cuando estuvimos viendo los partners o las empresas que iban a funcionar en este programa? Pues evidentemente empezamos con los sectores de actividad y en este caso decidimos apostar por aquellos en los que España tenía una mayor relevancia a nivel internacional sectores como la moda y evidentemente denominación de origen aceite de oliva vino etcétera ¿no? Que tuviese una presencia online es un requisito tenemos un plazo relativamente corto de 100 días y un mínimo de tener una página y una cierta presencia era necesario facturación bueno como veréis el abenico es muy amplio de 2,5 millones hasta 50 millones focalizado en como decía Isabel las pymes y las micropymes y empleados entre 10 y 250 dicho esto hemos sido flexibles porque la verdad es que la variedad de empresas que hemos recibido han sido muy amplias y ahí se ha hecho un trabajo muy arduo en seleccionar en cuáles iban a entrar o no pero finalmente como os digo sectores alimentarios han prevalecido aceite, vino y queso hay empresas del sector mobiliario textil y también hemos incluido servicios de business to business de B2B todas ellas están iniciadas en la exportación de alguna manera y hay una amplia variedad de número de empleados en cuanto al tipo de distribución bueno pues vemos que el 50% son de bienes de consumo y que dentro de esos bienes de consumo hay un 40% que vienen del mundo de la moda luego veremos el detalle cuáles son estas empresas que han sido seleccionadas mobiliario y descanso joyería y bisturía y otros sectores más variados dentro de la parte de productos agroalimentarios prevalencia del vino y del aceite con productos cárnicos pan repostería y otros sectores y productos industriales pues la verdad es que hemos encontrado gente que vendía componentes construcción y reformas control eléctrico impresión en tintas y afines como sabéis tenemos dos programas uno que va a darse lugar en Madrid aquí en la EOI y otro en Barcelona con una semana de decalaje y tenemos dos centros y dos tipologías de empresas la media de facturación de las empresas de Barcelona es un poco superior a la de Madrid y en cuanto al número de empleados ocurre lo mismo son un poquito más grandes pero todas ellas este es el porcentaje de facturación en exportación que tenían ahora mismo pues más del 20% 34% entre 1 y 20 50 y sin 16 y aquí podéis ver un detalle de las empresas que han sido seleccionadas para el equipo de Madrid tenemos como veréis de todo desde el ganso representando la parte textil nuestro Roberto Berino etcétera pero creo que sí que es interesante no hace falta que vayamos uno a una pero sí es interesante que tengáis una primera visión de cuáles van a ser vuestros compañeros en este proceso y en este camino y en Barcelona muy bien perfecto bien como sabéis luego podemos ver más en detalle y os pasaremos una lista de quienes van a ser vuestros compañeros el formato que van a ser Business Fridays y estas sesiones van a haber en concreto 12 sesiones 12 semanas empezando desde hoy en los cuales va a haber un el programa está ya muy estructurado y vamos a tocar todos los frentes desde el proceso de logístico hasta la parte de desarrollo del plan de marketing online donde traeremos agencias que os explicarán cómo se va a hacer qué elementos vamos a incluir y donde se espera también una gran participación y proactividad por vuestra parte de hacer auditoría interna qué partes habéis acometido qué partes os falta todavía y ahí los mentores van a tener un papel fundamental a la hora de liderar ese proceso en concreto estas son las 12 semanas que vamos a las 12 temáticas que vamos a cubrir presentación a día de hoy el próximo ciclo será la introducción al e-commerce donde a digital nos dará una gran visión de este campo y cómo está evolucionando cuáles son sus pilares desde un punto de vista operativo empezaremos con una breve introducción o no tan breve sino bastante en detalle de hecho del SEO y el SEM que clave para evidentemente desarrollar un negocio online donde Google os hablará no solamente de las herramientas disponibles sino también cuáles son las estrategias de optimización más adecuadas para este área redes sociales y display la parte de display de banners cómo podemos generar notoriedad no solamente desde un punto de vista de optimización y de conversión sino también de brand awareness vamos a hablar de la importancia del móvil que a día de hoy es un elemento clave a la hora de captar captar tráfico y redes sociales donde tocaremos desde Facebook Twitter Google Plus por supuesto hasta redes de afiliación y otras formas de generar tráfico apoyándolos en estas plan de marketing digital como os comentaba tendremos agencias especialistas en este campo que están trabajando y han pasado certificaciones de Google que un programa en concreto que llamamos Google Engage son las mejores de su campo y en este sentido van a ayudaros a cada una de vosotras a desarrollar ese plan de marketing y hacerlo de una manera exitosa y luego ya pasaremos a la parte más física de la logística en exportación donde DHL nos brindará todo su conocimiento en este área los requerimientos de aduanas la regulación legal en la exportación que es un requerimiento básico la hoja de ruta que después de haber visto todo el contenido cómo vamos a plasmarlo y hacer una hoja de ruta con unos milestones que tenemos que definir muy claramente y finalmente ya semana 12 del cierre donde esperemos que estemos todos ya con una velocidad de crucero suficiente como para llegar y empezar a exportar en breve ¿cuál es el principal objetivo? pues el objetivo evidentemente es agresivo pero queremos que es factible que es el 50% de los participantes estén exportando a través de internet a finales de 2013 ¿y en qué medida? bueno pues hemos puesto una serie de objetivos un poquito más tangibles que sí que es verdad que son agresivos pero pensamos que son factibles a los tres meses que el 5% de las exportaciones sean online hasta el momento que al año sea el 20% y un objetivo de que al año y medio el 50% de las exportaciones sean a través del canal online es desde mi punto de vista un objetivo plausible agresivo pero pensamos que hay una gran oportunidad y que debemos aprovecharla bueno y ahora Isabel nos hablará de los recursos para participantes pues después después de esta visión general del programa queríamos comentaros también que otros recursos vais a tener a vuestra disposición primero las instalaciones por supuesto la EOI nos ha cedido este espacio donde nos veremos todos los viernes en esta sala pero como sabéis según vayamos pasando de sesiones en concreto a partir de la sesión número 3 empezaremos a combinar la teoría con la práctica empezaremos a tener lo que hemos denominado workshops donde os dividiréis por grupos con vuestros mentores estos workshops también se van a celebrar aquí en la sede de la EOI en el piso de arriba en la zona de emprendedores tenéis algunas indicaciones que os pueden guiar hacia este sitio y es un sitio pues que la EOI tiene abierto y que podéis utilizar también fuera de los Business Fridays y que es un entorno bastante colaborativo y participativo luego tenéis la página web que entiendo que conocéis es por guionacelerator.com que es a través de la que os registrasteis esta página web abre a partir de hoy la zona de intranet en la que vosotros vais a recibir un usuario y una contraseña para poder entrar y es donde vais a encontrar múltiples recursos y ahora me gustaría pasar un poco de tiempo explicando que vais a poder encontrar en este intranet para empezar en este intranet vais a tener el punto de información de vuestro mentor vais a saber quién es vuestro mentor podéis comunicaros con la persona a través de chat a través de videoconferencia lo que llamamos hangout o bien directamente a través de un correo electrónico para que sea muy fácil la comunicación con el mentor más allá de la que vais a tener diariamente en los Business Fridays y que podéis acceder a él en cualquier momento además vais a tener un calendario donde podéis ver los Business Fridays y la sesión que toca a pesar de que también lo vais a tener en forma impresa pero bueno pues que sepáis que siempre podéis recurrir al calendario y luego vais a tener muchos materiales ordenados por diferentes áreas desde comercio electrónico temas legales todas las áreas que hemos estado viendo aquí vais a tener muchos son enlaces que os recomendemos que exploreis con atención pues por ejemplo muchas herramientas de DHL o de Lloyd o de Licex que merecen la pena que exploreis tal vez ya están online y son públicas pero tal vez esto es una forma de tenerlas más ordenadas y que sepáis exactamente qué recursos os pueden servir y os animamos a que lo naveguéis y además vais a tener también algunos documentos colgados en la parte lateral más específicos sobre por ejemplo white papers de exportación a determinados países de asesoría legal etcétera también vais a tener vídeos de marketing online en la parte de e-commerce etcétera así que realmente va a ser una plataforma viva que vamos a ir alimentando a lo largo de estos 100 días que os aconsejamos que realmente recurráis a ella periódicamente para explorarla y muchas veces esto va a ser casi un mini máster muchas veces vuestros mentores os recomendarán que hagáis una lectura previa antes de venir a la siguiente sesión y todo el material lo vais a poder encontrar aquí además también hay una parte de comunicación entre vosotros pensamos que el networking entre los participantes es vital que os conozcáis los unos a los otros interactuéis entre vosotros compartáis conocimientos etcétera y para ello os hemos facilitado además de que podéis hacerlo aquí los business fridays en la parte de workshop etcétera hemos habilitado un foro donde podréis interactuar con el resto de empresas y también con las de Barcelona aunque no estéis con ellas físicamente pues el poder conocer a gente de allí a través de este entorno virtual pensamos que os va a beneficiar y para ello tenéis todo este tiempo para realmente hacer el máximo uso de estas herramientas dentro de vuestras capacidades y ya por último comentaros que os hemos entregado una bolsa han quedado algunas aquí libres así que os aconsejamos los que no tengáis bolsas que cojáis las de algún asiento en esta bolsa os hemos hecho entrega de lo que es el folleto del programa que ya habéis recibido de forma digital pero siempre está bien tenerlo a mano de forma tangible donde podéis encontrar la descripción de qué es el digital es por acelerator los socios programa etcétera y ahí tenéis el día a día cuál va a ser las teorías la parte de teoría que vais a recibir qué parte van a ocupar los workshops etcétera y creo que siempre va a ser una guía de referencia para todos vosotros así que nada más por nuestra parte no sé si tenéis alguna pregunta antes de dar paso a Alberto para explicar con más extensión el papel de los mentores que es importante y cómo va a ser la interacción entre ellos alguna pregunta pues nada más muchas gracias bueno ya que me has visto con chaqueta me la voy a quitar que hace mucho calor bueno pues buenos días a todos supongo que esto es como funciona me llamo Alberto Alberto Díaz os voy a acompañar bastante durante durante este programa y si no me equivoco tengo como media hora y luego Isabel me parece que viene el desayuno ¿es posible? pero luego viene el desayuno vale soy lo que os separa del café digo para que controléis vuestra ansiedad lo primero muchas gracias por venir ahora me voy a presentar después pero lo primero que quería era daros las gracias por venir porque me consta el esfuerzo enorme que es para todos vosotros el estar aquí hoy y el que vayáis a venir las próximas 12 sesiones porque sé que vais a venir las próximas 12 sesiones para nosotros sois héroes sois los héroes del programa y no me gustaría que hubiera ninguna duda al respecto que todo esto gira en torno a vosotros todo esto está hecho para ayudar a pymes como vosotros a poder exportar a través de herramientas digitales por lo tanto los socios la organización los mentores y todo lo que rodea está enfocado a que vosotros tengáis éxito y luego lo vamos a ir desgranando pero seguro que quería empezar dándo las gracias por estar aquí porque me consta sé que alguien de la organización los mentores en fin de la organización ha estado hablando con muchos de vosotros y sabemos todos los problemas que tenéis o que habéis tenido los problemas de logística que a lo mejor no podéis venir a las 12 sesiones que si puede venir uno que si puede venir otro creo que conozco no te digo que el 100% de toda la casuística que hay en la sala pero casi toda casi toda me la conozco entonces lo primero os quería dar las gracias lo segundo la enhorabuena porque creo que esto es un programa espectacular y que ahora yo creo que vamos a ir desgranando dejadme primero que me presente para que me podáis cuadrar y saber defectos y virtudes que pueda tener porque es posible que me veáis durante los próximos tres meses yo tengo un pasado laboral empecé a trabajar en el mundo del gran consumo y ese es uno de mis fundamentos trabajé durante muchos años en una empresa se llama Procter & Gamble de bienes de consumo estuve allí unos 10 años luego estuve un periodo en Saralí otra empresa multinacional y luego ya me metí en el mundo digital estuve seis años trabajando en Yahoo en varias posiciones en el sur de Europa y comercio electrónico y de ahí pasé al mundo de los medios y en el mundo de los medios trabajé en el diario Metro un diario gratuito que había y luego también estuve trabajando en el comité del grupo Vocento que es un gran grupo de medios y posteriormente decidí dedicarme a mi pasión que es ayudar a las empresas a hacer la transformación digital y llevamos un año con este programa con muchísima ilusión con el liderazgo de Google y con el apoyo increíble incondicional y potentísimo de todos los socios sin los que esto por supuesto no hubiera sido posible así que ese soy yo la casa no me es desconocida porque soy profesor de la EOI sobre todo en sus programas en Latinoamérica en Brasil y Venezuela también doy clases en otras universidades diversas Loyola, Deusto, etcétera y yo mismo tengo también un pequeño background académico soy economista de formación estudié en España estudié en París hice un MBA en Chicago y luego también en algunas otras universidades o sea que la parte docente no me es ajena ni la parte de la transformación digital ni la parte de las startups digitales y sobre ese entorno es el que giramos con el conocimiento increíble insisto de los socios que no dejan de sorprenderme con su sabiduría y sus conocimientos técnicos sobre todo lo que rodea y que creo que también nos van a impresionar a vosotros así que yo lo que quiero si esto funciona este soy yo y como no tiene importancia yo quería repetir muy brevemente lo que han estado contando Isabel y Pedro y quería transmitirlos con toda la fuerza que estamos aquí para cambiar el país de hecho para cambiar el mundo lo que pasa es que vamos a empezar cambiando el país esa es nuestra ambición y no me gustaría que hubiera dudas sobre ello porque esa es nuestra misión y esa es nuestra visión pensamos que este es un momento crucial para el país pensamos que hay una oportunidad enorme para desarrollar el tejido industrial la economía real y pensamos que la economía digital puede jugar un rol básico en ello y me alegro que estemos todos de acuerdo porque si no no estaríamos aquí el final de la historia no es otro que exportar a través de herramientas digitales cuando nos sintamos perdidos y luego volveré a este concepto que puede aparecer a lo largo de 100 días si me gustaría que tuviéramos todos claro que nuestro objetivo es ese no es charlar no es reflexionar todo eso también pero sobre todo lo que queremos y lo que creo que quieren vuestras empresas es lo último lo que queremos es acelerar el desarrollo de CEMPYMES acelerar la economía real y de verdad mover las cosas y pensamos que tenemos una oportunidad de verdad de poderlo hacer y por eso hemos buscado nos hemos juntado nos hemos mirado de relojo y nos hemos guiado de relojo socios que son absolutamente relevantes y cruciales en la cadena de valor para poder ejecutar todo esto y realmente no quiero engañar nosotros queremos cambiar el mundo sin más lo queremos hacer así pensamos que el programa puede ser un modelo para otros muchos nos encantaría que nos copiaran nos encantaría porque quiere decir que la necesidad está ahí y que los demás nos van a seguir estamos convencidos que además nos van a seguir en otros países europeos porque pensamos que puede ser un modelo de éxito absoluto y además me gustaría compartir con vosotros un final feliz de todo esto y el final feliz de todo esto es que fuéramos una tribu una panda que fuéramos un grupo de gente que pudiéramos mantenernos en contacto a través del tiempo compartir nuestras experiencias nuestros fracasos y nuestros éxitos sabemos igual que vosotros que la mayor barrera para la exportación y para el mundo digital es el miedo y aquí queremos quitar el miedo y nosotros podemos jugar un rol pero el rol lo van a jugar sobre todo vuestros compañeros porque la mitad del aprendizaje os lo vais a llevar de los demás de la capacidad que tengamos de interrelacionar entre nosotros y con los colegas de Barcelona que ya hablaremos de eso también porque somos 100 en total y ahí es donde pensamos que tenemos mucho valor en crear vamos a llamarlo así un ecosistema un ecosistema de export en entornos digital que realmente puede jugar un rol crucial en los próximos 10 años y nos encantaría que socios pymes mentores pudiéramos todos formar un grupo cohesionado para mover las cosas y ayudarnos mutuamente ¿qué va a pasar el año que viene? no tenemos ni idea porque va a depender de los que estamos ahora aquí en esta sala pero nos gustaría muchísimo que este programa tuviera una sesión 2, 3, 4, 5 y un día mirar hacia atrás y poder decir yo participé en el Digital Export Accelerator porque realmente pensamos que tenemos una capacidad real de cambiar muchas cosas y me gustaría reforzar esta idea de ecosistema de grupo de ayuda de colaboración de network de conocimiento y cero miedo ese es el objetivo fundamental que queremos no inconsciencia cero miedo y para eso pensamos que vamos a ayudar un poco mentores ¿qué pintan aquí los mentores? bueno ellos se lo preguntan alguna vez de hecho se han juntado están asustados ahí en una fila luego les vamos a obligar a cambiarse miedo escénico miedo escénico bueno los mentores pensamos que juegan un rol clave y ahora me vais a permitir que haga una presentación bueno que siga con la presentación cinco o diez minutos para hablar de los mentores y me voy a arriesgar porque lo que voy a poner es exactamente la misma presentación que les he hecho a ellos para que sepáis en este entorno de transparencia que estamos generando lo que les hemos contado a ellos que ellos saben y es lo mismo que os vamos a contar a vosotros de lo que son los mentores y con la misma importancia lo que no son los mentores porque yo creo que eso es muy interesante de saber estas son las características que hemos pedido a los mentores y que sin duda tienen personas de éxito en distintos entornos de su ambiente profesional es imposible que sepan de todo muchísimo sobre todo de lo que no saben es más que vosotros de vuestra propia empresa eso estoy absolutamente eso absolutamente seguro es muy importante la comunicación con los mentores en un sentido de feedback y me perdonáis la palabra en inglés pero la voy a seguir utilizando honesto en las dos direcciones en las dos direcciones y es muy importante vamos a quitarnos un poquito la coraza sesión 2 sesión 3 y vamos a empezar todos a hablar de una manera que podamos comunicarnos bien si quiero subrayar la diferencia entre un consultor y un mentor los mentores no son consultores los mentores lo que generan es una relación bidireccional plantean más preguntas que respuestas os van a dirigir hacia la solución no pueden daros una respuesta precisa a la necesidad precisa de una industria y una empresa que solo vosotros conocéis en profundidad pero seguro que van a jugar un rol para acompañaros para establecer esa relación para poneros en comunicación con los socios adecuadamente para poderos en comunicación entre las pymes del mismo grupo de Madrid y de Barcelona porque a lo mejor la respuesta que estáis buscando está en un compañero de los que está en esta sala y no necesariamente está en la intranet puede que esté en otro sitio generará preguntas y os va a exigir os va a exigir y ahora vamos a hablar de las exigencias que hemos pedido a ellos y que os vamos a pedir a muchos de vosotros ¿para qué ser un mentor? es sencillo está en línea con los objetivos la misión y la visión los mentores tienen que querer cambiar el status quo punto así de fácil tienen que tener pasión por desarrollar la economía real a través de la exportación y las herramientas digitales pensamos que la tienen por eso están aquí por eso hemos sido tan exigentes o más que hemos sido con vosotros a la hora de seleccionarles ahora haremos hora del proceso de selección pero sobre todo de nuevo el objetivo es conseguir que las empresas exporten más para eso hemos venido para eso estamos aquí y para eso vamos a intentar entre todos hacer nuestro mejor esfuerzo nuestro mejor esfuerzo luego volveré a los objetivos que se os ha cortado la respiración cuando vi el cuadro visitéis el cuadro ahora vamos a volver ¿vale? trabajamos en grupo vamos a aprender los mentores vamos a enseñar o van a aprender y van a enseñar por lo tanto que no es un mentor no es un profesor no es un consultor no es un empleado un montón de cosas que no es pero fundamentalmente van a ser embajadores de lo que significa todo lo que estamos haciendo van a ser los facilitadores los que os van a ayudar necesito una respuesta a este problema dirígeme a la intranet porque me pierdo ¿cuáles son los contenidos que tenemos? que cuando veáis la intranet es alucinante la cantidad de contenidos que vamos a tener de todos los socios me costaría pensar que no tuvierais una respuesta dentro de lo que dentro de lo que tenemos y sobre todo van a ser generadores de mucho feedback queremos saber vuestras inquietudes no queremos estandarización de las pymes quieren a mi no me importa lo que quieren las pymes a mi lo que me importa es lo que queréis vosotros de hecho pymes la PKE en vuestros casos es la M pero bueno lo definimos como pymes porque así es como se define para que todos para que todos nos entrenamos digamos las digamos las empresas nos interesan mucho vuestras necesidades por muy particulares que sean por eso hay básicamente un mentor por cada 10 empresas para que alguien pueda decir oye mira me encanta lo que me estás contando pero se me sale el corazón porque tengo un problema con las aduanas que estoy intentando Brasil y no entiendo nada perfecto déjame que analice ese oye mira tengo una inquietud entiendo que he visto en la sesión 7 que vamos a hablar de esto pero tengo una emergencia porque tengo un fraude online descomunal no sé qué vale lo vamos a dirigir o lo vamos a responder los mentores tienen muchas áreas de conocimiento muchas no todas pero tienen muchas lo que es seguro es que os van a saber acompañar y os van a saber dirigir y ese es su rol y esa tiene que ser vuestra exigencia a cambio pues ellos también si no os importa os van a exigir alguna cosa alguna cosa y este es el proceso que hemos seguido con ellos para lo que tengáis así de claro y aquí es donde quiero resaltar el rol de Sade Creapolis y el rol de EOI nosotros definimos un perfil muy exigente y a partir de ahí la escuela EOI y Sade Creapolis nos propusieron unos candidatos extraordinarios luego se presentarán con un excelente background académico con conocimiento seguro de PIMES project management export digital en algunos casos otros más otros menos pero seguro que mucha actividad llevamos trabajando con los mentores con el programa un año con los mentores más de un mes o dos meses y de hecho llevamos dos o tres semanas frenéticas los mentores conocen el programa desde hace un mes no el programa los contenidos del programa o la inmensa mayoría de los contenidos del programa ellos ya los han estado viendo para poder anticipar todos los problemas que podamos tener han hecho ya un determinado trabajo de una cierta investigación sobre vuestras empresas pero tienen como objetivo en esta sesión en la que viene terminar de conocer un poco más vuestro entorno vuestras empresas vuestros comentarios cómo os sentís qué pasa cómo está vuestra empresa qué opinan vuestros directivos los que no sois los que no sois los directores generales que estéis aquí qué medios tienen les mola que estéis no les mola que no estéis creen en la export no creen en export creen en digital no creen en digital sabemos que esa casuística existe queremos conocerla porque pensamos que vamos a saber manejarla de la forma más adecuada y por lo tanto los mentores igual que los demás igual que vosotros van a ser vamos a decir evaluados con determinados criterios que ahora veremos y si queremos que formen parte de nuestro ecosistema porque queremos que todos formen parte de lo que vaya a ser esta gran tribu que queremos formar para cambiar un montón de cosas de la economía de la economía real además además tenemos coordinadores de mentores en Madrid hay una coordinadora en Barcelona y otra coordinadora que tienen esos roles tal como se los hemos explicado a ellos una de las más bonitas uno de los roles más bonitos es el de detectar sinergias entre Madrid y Barcelona hay una riqueza enorme porque son perfiles diferentes son perfiles diferentes y creo que podemos sacar muchos beneficios de ellos comentarán con calma sesión 2 o 3 cuáles son las empresas que están en Barcelona que hacen que hemos visto y además jugamos con el privilegio de que muchas de las cosas que aprendamos en Madrid o en Barcelona las vamos a intercambiar inmediatamente entre las dos sedes para poder maximizar todo el conocimiento y que fluya absolutamente todo y son los coordinadores las coordinadoras en este caso es que van a gestionar todos los temas de que pasa con un grupo que problemas hay que alertas que necesidades digamos que hay un 2 o 3 niveles por encima para que podamos hacer las cosas de una forma eficiente y que lo vamos a hacer todo muy muy bien llegados a este punto y antes del café a mí me gustaría que se presentaran que se presentaran los mentores si no me confundo y estoy seguro de no hacerlo porque estuve ayer reunido con ellos ellos ya os han contactado o por lo menos lo han intentado lo han contactado casi todos para presentarse entonces estoy seguro que habréis tenido una ocasión de quizás buscar sus perfiles en LinkedIn o de hacerles preguntas o bueno algunas cosas algún mentor me ha dicho que ha despertado a alguien a las 2 de la mañana en Estados Unidos esta semana en fin cosas propias del programa y que seguirán sucediendo acostumbran a llamar a las 6 de la mañana para ver si se ha hecho la tarea apuntamos como idea eso bueno yo os presento a los mentores que son estos entonces les voy a pedir que estén ahí acochinaos que se levanten que se presenten y les veis apuntáis a ello y en el café que os paguen el café directamente como para romper el hielo o sea que empezando desde Lázaro hacia allá por favor si queréis os ponéis en pie y os presentáis sin modestia sin modestia o sea que vean que sois unos fenómenos desde el minuto uno buenos días y creo que bueno a los que me he presentado de las empresas que caen bajo mi mi tutela digámoslo así pues bueno ahora nos presentaremos en el café yo soy antiguo alumno de esta casa de un MBA internacional y bueno pues como experiencia internacional como experiencia profesional llevo 15 años trabajando en temas de exportación internacionalización en pymes sobre todo y en bienes de consumo y bueno pues así lo que puedo lo que puedo espero aportar habiendo pasado por varios sectores y trabajado en distintos mercados sobre todo en Centro Europa y Oriente Medio que es lo que más más fuerte tengo pues poder aportar y empujar al objetivo general que nos hemos marcado todos para que dentro de 100 días en 100 días no sé si es el 50% pero por lo menos que es en mínimo en 100 días a partir de esos 100 días en menos del al final del 2013 pues haya por lo menos más del 50% exportando yo he visto que en las empresas sobre todo que tengo que tengo a bien coordinar hay algunas que ya están exportando o sea que espero también poder aprender mucho y bueno pues para el resto del auditorio también estoy a vuestra disposición para cualquier cosa a través de la intranet y de todo el networking que vamos a hacer estos 12 sesiones presenciales y bueno pues cualquier pregunta luego nos vamos conociendo hola buenos días yo soy Elena Galindo me he presentado a las empresas del grupo y me presento a todos los demás yo tengo formación de ingeniero industrial y tengo un executive MBA por esta escuela llevo ya 24 años de experiencia profesional en la industria básicamente en componentes de automoción en materiales en metales en la última década como en la dirección de operaciones industriales actualmente estoy colaborando con empresas de transformación en la optimización de sus procesos productivos en diferentes etapas de su cadena de valor desde la selección de proveedores acuerdos de calidad concertada y todo eso hasta el proceso final de atención al cliente pasando por todas las etapas creo que mi participación en el digital es un complemento fenomenal sobre todo para aprender la parte digital y ayudar en esta apuesta de futuro que es la digitalización de las empresas ayudando en la exportación mi experiencia internacional es fundamentalmente en gestión de proyectos con empresas del sector de automoción también en la búsqueda de socios estratégicos de alianzas estratégicas en la implementación de sistemas de calidad en países de bajo coste en China en Europa del Este y en parte de América del Sur y bueno pues estoy encantada de poder colaborar con esto y espero que os sirva de ayuda y estoy segura que voy a aprender un montón gracias hola a todas y todos yo soy la coordinadora de Madrid Raquel yo soy la que tengo el papel bueno o malo por si no se mire el bonito del que hablaba Alberto y después quizás también de fiscalizar un poco pero estoy seguro que entre todos vamos a conseguir muchas energías de formación soy licenciada en Derecho Administración Dirección de Empresas hice un programa de desarrollo directivo aquí en la casa tengo un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática y básicamente mi carrera ha sido unos años fuera de España en distintos países Europa del Este Centro Europa Norteamérica en temas de proyectos en desarrollo de proyectos en IT Consumos sobre todo después también tengo he estado en desarrollo de política de Pymes en el Ministerio de Industria y de ahí tengo que destacar que en cambio de lo que podáis pensar hay cosas positivas también muy distintas desde luego del mundo yo fui la primera en sorprenderme positivamente pero es cierto que es un mundo un poco distinto finalmente uno de los proyectos en los que más aprendí fue cuando monté la Asociación de Negocios Española en Canadá pero estoy segura que este proyecto va a superarlo desde luego y bueno no quiero entreteneros más y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición bien a través de los coordinadores de los mentores o directamente muchas gracias Hola buenos días yo soy Paula Martínez soy ingeniero industrial y ejecutivo MBA en esta casa tengo 14 años de experiencia laboral 12 de ellos en automoción como responsable de proyectos y directora comercial desde Pymes hasta multinacionales y bueno en proyectos los últimos sobre todo internacionales en Rumanía Brasil en Argentina mi aportación sobre todo en ese aspecto a este proyecto es la gestión de proyectos desde el inicio hasta la ejecución en la que espero poder pilotar y acompañar al grupo de Pymes que me han asignado y exigir el cumplimiento perdón el cumplimiento de los hitos recientemente bueno desde el 2009 empecé una apuesta con e-commerce lanzando pescamarisco.com que es una empresa de pescado y marisco gallego a domicilio en el que ya he experimentado bueno pues algunos de los problemas del e-commerce y la implantación de todos de todos estos pasos a nivel logístico del B2C etcétera soy una fiel convencida del e-commerce creo que es el presente y sobre todo el futuro os doy la enhorabuena porque creo que vosotros lo veis así por eso estáis aquí gracias también por estar y hacer posible este programa y bueno me tenéis a vuestra disposición las pymes que me han asignado y todos los demás a través de la intranet personalmente telefónicamente etcétera vale gracias gracias hola buenos días a todos mi nombre es Belén Castaño soy licenciada en derecho MBA Executives también por la escuela máster en recursos humanos y mi pasión es el emprendimiento hoy estoy especialmente feliz etapa a la que me he podido dedicar y sigo dedicada a ella durante más de 10 años primero como asesora jurídica después como directora general en una organización empresarial en la que he acompañado y he tutorizado a cientos de emprendedores con los que he compartido su ilusión he crecido con sus proyectos y les he dado respuesta creando e impulsando de verdad un ecosistema que apoya a los emprendedores impulsando iniciativas en Madrid como el primer vivero de empresas del Ayuntamiento de Madrid o una línea de financiación que conseguimos impulsar con ENISA de 20 millones de euros para conseguir financiación para jóvenes emprendedores de hasta 40 años de edad con una característica esencial y era que no era necesario acudir a las tres F sino que simplemente la viabilidad era tu proyecto de negocio en la actualidad he dado el salto y después de acompañar a tantos emprendedores también soy emprendedora estoy dando clases en la Universidad de Rey Juan Carlos como dentro del Máster de Emprendedores y soy consultora para impulsar a pymes y emprendedores en todas las áreas de su estrategia de negocio y durante estos años he identificado características comunes en todas las empresas que han tenido éxito y que han sido capaces de generar impacto y una de ellas es la innovación la innovación son creativos se atreven a explorar nuevos caminos a hacer las cosas de una manera diferente la segunda de ellas es esa visión global a largo plazo y que se materializa en su estrategia en su estrategia de negocio y en un uso intensivo de las nuevas tecnologías son empresas digitales y algo clave que es la cercanía al cliente saben escucharles y saben hacerles sentir la experiencia de compra la experiencia de comprar su producto de su servicio pero todas estas condiciones de éxito hace falta llevarlas desde la curiosidad desde una curiosidad infinita a los emprendedores siempre queremos aprender y saber más y algo que para mí es admirable y es la generosidad he visto una generosidad increíble en todos los emprendedores de éxito generosidad que son capaces de transmitir a sus equipos a sus equipos de trabajo y también a otros emprendedores y empresarios con los que comparten sus iniciativas para mí es un día por eso os lo decía especialmente feliz en España ahora mismo solo el 4% de las empresas están exportando nuestro objetivo como decía Alberto es cambiar el mundo y estoy convencida que lo vamos a conseguir entre todos bienvenidos y para mí es un lujo poder compartir vuestro talento y vuestro esfuerzo muchas gracias hola buenos días después del mensaje tan motivador de Belén no sé que me queda por decir pero bueno me voy a presentar he conocido bueno soy David Rodríguez he conocido algunos de mi grupo antes el resto espero conoceros ahora tomando café yo soy licenciado en empresariales en empresariales económicas estudié un máster también aquí en esta escuela en un MBA y mi experiencia profesional ha estado centrada en los últimos años básicamente en el puesto de dirección financiera pero en el comité de dirección de varias empresas de ese puesto he tenido que hacer planes de negocio validarlos y en algunos casos llevarlos a la práctica también tengo experiencia como formador de clases en algún sitio en algunas áreas concretas de gestión de pymes y bueno tengo creo que mi mayor especialidad es gestión de proyectos coger un proyecto desde el principio hasta el final tanto en online como presenciales y demás y con el proyecto de todo tipo he ayudado a empresas a salir fuera y ahora por ejemplo estoy haciendo al contrario una empresa americana establecerse en España y espero poder ayudar en todo lo posible yo como Paula y bueno y supongo como todos creo que el futuro es el e-commerce el comercio normal está cayendo de forma empicada pero el e-commerce está creciendo a tasa del 25% año con año y desde el punto de vista del e-commerce está igual vender en Valencia que en Moscú que en Londres practicando lo mismo entonces en vez de tener un mercado de 47.000 habitantes es un mercado de 7.000 millones de personas o 6.000 millones de personas creo que es el futuro y entre todos estoy seguro que lo vamos a conseguir gracias bueno pues muchas gracias yo os dije que eran así lo anticipé a mí ahora me gustaría volver a hablar un poquito de procesos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno primero para que entendamos algunas características de esta fase de mentoring que básicamente está limitada a 100 días mucho feedback compromiso mutuo compromiso es una palabra que vamos a recordar con frecuencia pero sobre todo yo creo que es muy importante los procesos entonces ¿por qué? como el 40% del contenido de este programa son lo que llamamos workshops bien por lo tanto no es un máster académico igual se parece pero desde luego no lo es y creo que esta parte es diferencial y creo que es diferencial y creo que es lo que realmente puede dar ese extra de valor por encima de los contenidos extraordinarios que vamos a tener por cierto puesto que hay un 40% del tiempo de los contenidos que van a ser workshops es decir para que lo visualicemos el mentor con 10 empresas reunido alrededor de una mesa sala y ahora los veréis cafetería espacio abierto como biblioteca como lo queráis como lo queráis llamar entonces vamos a tener que tener un mínimo de disciplina para que aquello no se convierta en un lío por eso es por lo que hemos definido algunos procesos que ahora voy a compartir con vosotros y que es especialmente especialmente importante los procesos el proceso primero que hemos seguido en el mentoring quedaos con estos titulares primero queremos tener clara la relación entre mentores y empresas en el sentido de fundamentalmente capacidad de comunicación cuál es la mejor forma de comunicarse con qué frecuencia se comunica cuáles son las normas que se establecen dentro del grupo y eso es autonomía total para el mentor y su grupo no tenemos nada más que decir salvo que poneos de acuerdo en cómo os queréis comunicar de la forma más eficiente posible y acordar los términos y aquí empiezo un poco a hablar de lo que en un momento llamo entregables vale ¿qué es un entregable? lo llamamos entregables lo podemos llamar de otra manera lo podemos llamar deberes pero yo creo que suena muy a cole y no es el caso si os vamos a pedir de sesión a sesión que hagáis o una reflexión o que rellenéis algún documento o que hagáis vuestro mejor esfuerzo para hacerlo la palabra clave es esfuerzo y en ese sentido estamos todos de enhorabuena porque este es un programa que valora como principio el esfuerzo eso queda claro siempre hemos pedido a las empresas desde el primer minuto que tuvieran una capacidad y voluntad genuinas de exportar a través de herramientas digitales hemos intentado en este proceso bastante selectivo digamos que no invitar a turistas conocemos también muy bien las presiones del día a día las responsabilidades los viajes por eso lo que pedimos es el mejor esfuerzo y eso es lo que estamos llamando como entregable ¿por qué? porque pienso que es bueno para que podamos seguir etapas a lo largo de los 100 días que los mentores y toda la organización en general os vayan guiando sobre qué sería interesante que fuerais viendo en cada ocasión porque como nos ha pedido Nicolás y el equipo de DHL dicen a mí cuando empiece a hablar de aduanas y de exportación y de B2C y de logística me tienen que decir antes a qué países quieren exportar porque no es lo mismo hablar de quiero conquistar el mundo que ir a Brasil que ir a Rusia por lo tanto vamos a ir siguiendo distintos procesos y distintas fases y como veréis uno de los primeros es intentar detectar dónde está cada una de las empresas en tema export y en tema digital y eso es lo que por ejemplo llamamos un entregable que un mentor después de una charla que hemos tenido y unos contenidos diga bueno oye mira en función de todo esto que han dicho y de lo que viene después yo os propongo que para la semana que viene hayáis hecho esta reflexión y para esta reflexión aparte que tenéis contenidos en la intranet que los podéis buscar solitos pero que si no os vamos a recomendar cuáles son los adecuados además de la atención que habréis prestado a los ponentes de ese día además a lo mejor os damos algunos documentos o algunas fichas como elemento de reflexión para ver qué cosas se hacen y qué no lo mismo haremos cuando hablemos de las agencias a la hora del plan de marketing lo mismo haremos cuando hablemos de hosting o lo mismo hablemos cuando hablemos de otras cosas y a eso es a lo que nos referimos con entregables para que nos entendamos no tenéis que entregar nada de ahí la confusión con la palabra entregable pero he querido poner la parada entregable para que dé la sensación de que hay un mínimo compromiso entonces los mentores dentro de este proceso que luego iremos viendo no van a pasar lista de los deberes cada vez que os veáis pero lo que sí van a hacer es establecer una conversación un diálogo constructivo entre todos que cada uno pueda tener a su ritmo pero que seguro quede claro que desde el programa os hemos pedido este esfuerzo en este área porque pensamos que es interesante con estos elementos y aquí estamos a la semana después para preguntaros si habéis podido hacerlo si os ha parecido bien si necesitáis algo más o si necesitáis alguna ayuda particular y así sucesivamente por lo tanto creo que habrá un equilibrio justo entre compromisos y entregables y las capacidades de cada uno esto es un programa enfocado a export y algo me dice que viajáis por lo tanto entendemos que puede haber momentos oscuros a lo largo de estos 100 días que por supuesto habrá que recuperar pero que vamos a intentar hacerlo así así que no hay exámenes no se os pone nota no necesariamente tenemos que firmar documentos para ver si lo habéis hecho pero os aseguro que os vamos a pedir hacer algo y que después vamos a preguntaros si lo habéis podido hacer nada más y nada menos y en ese sentido estamos de nuevo o los mentores están para ayudar en el camino he perdido el mando ya está por lo tanto desarrollo de empresa cierre del proceso no queremos que el final de esta historia sea hasta luego queremos que el final sea como te está yendo para ayudaros os hemos puesto unos pequeños objetivos como guía como guía para mantenernos todos todos en contacto y poder decir oye como te está yendo seis meses después me ha fatal por esto por esto por esto oye me he disparado oye voy a hacer una donación de un millón al programa fenomenal o sea en ese sentido total libertad la verdad es que no sabíamos ni qué hacer con el dinero pero bueno vosotros por lo pronto lo mandáis ya veremos ya se nos ocurrirá algo ya se nos ocurrirá algo vale por lo tanto es que de verdad es que a lo mejor no creéis de verdad que queremos construir este ecosistema queremos saber cómo os va si podéis ayudar a compañeros que habéis aprendido a lo mejor que me os dices oye esta parte del programa estuvo muy bien en su momento pero la realidad ha cambiado mucho por eso el cierre no es adiós el cierre es un hasta luego sigamos en contacto y ya estableceremos todas las mecánicas de un sitio y de otro esto es el proceso tal como se lo he presentado a los mentores para que tengáis una guía de qué os pueden pedir y qué no y en este proceso lo que hemos puesto es proceso semanal qué van a hacer los mentores de lunes a jueves van a recordar cosas os van a mandar un email digamos relajadamente pero como martillo pilón ¿sabes? pam, 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 pam y os van a recordar o me van a dar feedback se van a chivar claramente a toda la organización de todo lo que estáis haciendo pero para dar el sentido de de oye entendemos las limitaciones entendemos las limitaciones pero vamos a poner de nuestro lado para ver si las puede superar y en ese sentido de una forma amable sí que os vamos a ir pidiendo cosas o recordaros cosas del tipo me dijiste que tenías una duda existencial con la logística ¿te gustaría tener una reunión con DHL? sí dímelo con tiempo para poder hablar con DHL y poder resolver o con Deloitte o con quien sea ese es el tipo de cosas que sí nos gustaría saber para poderlo hacer con cierta antelación porque es imposible que 50 pymes puedan hablar con la misma persona el mismo día a la misma hora es imposible y por eso queremos hacerlo muchos socios por no decir todos van a estar presentes en todas las sesiones pero tampoco va a poder ser una ventanilla única tenemos que organizarlo de una manera razonable y en ese sentido es por lo que ellos van a tener la proactividad y en el proceso de los Business Fridays sí todos los mentores tienen una dinámica precisa quién está y quién no está nos interesa de hecho mucho nos interesa quién está y quién no está oye teníamos alguna reunión que teníais prevista que habíamos agendado con algún socio o con alguien con otra pyme una videoconferencia a través de Hangout con Barcelona vamos a organizarlo como estamos necesidades habéis tenido tres, cuatro días o incluso una semana para asimilar y decir me falta esto me falta aquello quiero saber las necesidades queremos establecer también en cada sesión qué es lo que nos intentamos comprometer para la siguiente oye mira para la siguiente lo que vamos a hacer es una revisión de nuestro plan de marketing oye para la siguiente lo que vamos a hacer es igual vosotros no tenéis la respuesta y necesitáis volver a otra gente en la organización es oye mira intentar afinar un poco más cuáles son los países target para el año que viene no es fácil bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo vale y este tipo y este tipo de cosas establecer los integrales gestión feedbacks y tendríamos que estar todos absolutamente metidos en la rueda todos metidos en la rueda para que no pusiera y luego hay hitos en el programa las normas de comunicación conocer a las pymes hay una revisión si os digo que también vamos a hacer como la sesión 4 algo así una evaluación de compromiso en el sentido de que si las cuatro primeras sesiones una pyme no viene pues igual la quinta tampoco pero entendemos las necesidades pero también entendemos el nivel de compromiso que tiene que haber entre todos y sobre todo hacia el resto de personas que hay en el grupo porque pensamos que hay una parte fundamental del conocimiento que va a ser lo que los compañeros del grupo aporten y en este sentido si quiero deciros que el criterio con el que hemos creado los grupos con mentores es la diversidad no hemos puesto por sectores de hecho hemos evitado la competencia directa creo que en uno hay un poco de competencia indirecta pero hemos evitado la competencia directa hemos querido mezclar empresas de más facturación con menos facturación no por diluir sino porque pensamos que todos tienen que aprender de todos y en ese sentido las grandes tienen algo que aprender de las que son un poco más pequeñas las que son un poco más pequeñas de las grandes las de un sector las de B2B las de B2C y pensamos que ahí puede haber mucha riqueza por cierto luego lo diré los mentores todos tienen firmado un contrato de confidencialidad para que sepáis manejar la información y luego si queréis hablamos hablamos esto igual que todos los que estamos en este programa porque entiendo que puede haber circunstancias en las que hay determinada información que a lo mejor no queréis compartir lo entendemos que sepáis que hay esos contratos de confidencialidad y a partir de ahí os dejamos en la dinámica propia de los grupos que queréis compartir que no queréis compartir que sacáis y compartir que no sacáis y no compartís eso yo creo que cada uno puede definir un poco lo que quiere hacer esto es un pequeño es un borrador porque las cosas van a ir cambiando no porque no hayamos tenido tiempo para planificarnos sino porque es la muestra estética de que lo que pasa en la sesión 5 va a venir determinado por lo que pasa en la sesión 1, 2, 3 y 4 en función de cómo evolucionan las cosas las necesidades y las dinámicas lo que sí quiero deciros es que no quiero daros ninguna esperanza de que el 1, 2 y 3 vayan a cambiar eso lo tengo lo tengo bastante claro y lo que sí os vamos a pedir en algún momento es que y os vamos a ayudar con una charla y documentos para que intentéis poner blanco uy no negro sobre blanco en qué punto estáis en vuestro proceso de exportación y en vuestro proceso digital nada atómico nada atómico pero nos hemos quedado gusto con los documentos que os vamos a mandar yo creo que hay bastantes bastantes preguntas cuyo objetivo no es otro que ayudaros a poner un poco de metodología en determinadas cosas si la tenéis fantástico pero nos vais a ayudar mucho a que todos nos entendamos y sobre todo a que entendáis en qué punto estáis cada uno de vosotros por lo tanto habrá entregables que no se entregan de ahí la objetivos bueno no os toméis muy en serio pero tampoco os toméis a broma esto es lo que nos gustaría no hay notas no hay certificados no hay exámenes el punto que queremos transmitir con esto es de nuevo el objetivo es exportar y exportar a través de herramientas digitales nos encantaría que pusierais objetivos en vuestras empresas después de los 100 días de hasta donde queréis llegar y que nos mantuvierais informados si no ya os mandaremos nosotros el mail no os preocupéis que os vamos a preguntar cómo os vais cómo os va pero sí me gustaría en cada paso recordar que tenemos un objetivo que es exportar y entregar estamos aquí para hacer negocio estamos para hacer negocio y en ese sentido creo que venís o en ese sentido os han autorizado a venir y estamos para hacer negocio por cierto que aprovecho la ocasión para decir que la situación de export y de digital dentro de vuestra organización nos interesa mucho y que si pensáis que de alguna manera podemos ayudar a clarificar convencer ayudar o guiar a determinadas personas de vuestra compañía para que esto fructifique nos lo tenéis que decir porque pensamos que podemos ayudar y ya estoy terminando código de conducta del DEA ya os lo podéis imaginar sin violencia con los mentores sin a mí don Alberto por favor este tipo de cosas vale pero sí quiero que lo veáis cosas muy básicas pero que sepáis que hay un código de conducta que está en el folleto además por lo tanto que todos implícitamente estamos aceptando nada nada que no sea absolutamente obvio pero sí algunos principios de actitud y formas hacia los demás todos somos de la misma pandi por lo tanto todos somos iguales en ese sentido el valor fundamental es el esfuerzo y la dedicación en la medida de lo que cada uno pueda pero seguro que queremos valorar el esfuerzo y seguro que vosotros queréis valorar el esfuerzo de vuestros compañeros de grupo cumplir y hacer cumplir el programa y luego la confidencialidad que eso lo podéis matizar todo lo que queráis y en ese sentido estamos muy abiertos a un montón de cosas yo creo que en algún momento os podréis sentir perdidos en el programa hacia donde vamos de donde venimos que hago yo aquí porque me cojo el ave a estas horas todo este tipo todo este tipo de cosas y 100 días son muy poco tiempo y son mucho tiempo porque son durante tres meses estar apuntando yo creo primero que cuando vengáis vais a venir con muchas ganas con una sensación de fiesta pero no porque no se haga nada sino porque os vamos a encontrar con colegas con las mismas sensaciones con los mismos miedos con los mismos problemas y yo creo que vais a encontraros rodeados de un entorno de máxima calidad y competencia donde además se prima el esfuerzo valor que hoy en día en fin no siempre está en todos sitios pero aquí si va a estar y eso lo garantizamos que va a estar por si alguien tiene dudas en algún momento de donde está de a que ha venido y que hace las dudas son este esto es vuestra pantalla de referencia cada vez que alguien nos pregunte o vosotros mismos que hago yo yendo los viernes o para que voy los viernes venís para esto para cambiar el mundo para cambiar la economía real para exportar más y para crear un ecosistema que nos ayude a todos para esto es para lo que venimos para esto es para lo que estamos haciendo un esfuerzo todos porque aquí mentores socios y empresas son como tres naipes que se apoyan y que se sujetan todos tenemos muchas motivaciones pero seguro que la motivación que todos compartimos y el vértice de esa pirámide es esto que hay aquí y esto es fundamental y lo que nos empuja a venir aquí cada viernes a todos los que estamos y yo creo que un día yo creo que un día vamos a poder decir de verdad yo participé en este programa creo que estamos poniendo la primera piedra de algo increíble creo que al decirnos estoy hablando de todos vosotros y realmente si me gustaría ya para terminar subrayar que esto es el esfuerzo de muchos pero que realmente los héroes de esta historia sois vosotros que vais a exportar más a través de herramientas digitales y a cambiar el tejido industrial y empresarial español y no tengo más que decir pero me encantaría que hicierais preguntas porque no puede ser que no haya dudas me confundí como os comentaba vamos a tener dos exposiciones la primera de ellas va a ser de Isabel Espuelas que la tenemos aquí que es la directora del área TIC y de contenidos digitales dentro del ICEX y que nos va a hablar de los servicios que ofrece el ICEX para pymes como vosotros que queréis exportar de forma digital y luego a continuación de ella tendremos a Logans Fontinua que ya la habéis conocido que nos hablará de tendencias de e-commerce y en específico también para las pymes así que sin más doy paso a Isabel Muchas gracias Isabel buenos días a todos es un placer estar con todos vosotros hoy aquí yo no sé si nos conocéis muchos de vosotros o no yo entiendo que sí pero ahora somos un poco diferentes ya veis que tenemos un logo nuevo y además un nombre nuevo ya no somos Instituto Español de Comercio Exterior ahora somos España Exportación e Inversiones esto es debido a que con el año pasado en diciembre asumimos las competencias de otro organismo que se llama Invest in Spain y que entonces ahora no solamente promovemos apoyamos a las empresas cuando salen al exterior sino que en estos momentos también estamos apoyando la inversión extranjera en España y por eso ese cambio de nombre y ese cambio de estrategia dentro del ICEX tenemos un equipo de más de 500 personas distribuidas no solamente en España sino en 31 direcciones provinciales en España sino que tenemos más de 100 oficinas comerciales en el exterior entonces tenemos nos estamos apoyando en la estructura que tiene la Secretaría de Estado de Comercio en las oficinas comerciales pero dentro de estas oficinas comerciales de España en el exterior también tenemos gente que es plantilla ICEX 100% que no son funcionarios del Ministerio de Economía y Competitividad como somos ahora para llevar a cabo nuestra estrategia de internacionalización contamos con la colaboración de asociaciones sectoriales en este caso nuestro interlocutor en este proyecto es A-Digital y pues tenemos más de 120 planes de internacionalización ya veis que utilizamos muchas marcas que muchas de ellas están ya muy reconocidas otras están menos consolidadas tenemos desde interiors fashion tenemos food and wines que son independientes la audiovisual que bueno pues quizá es un poquito menos conocida Samsung Spain también y la que utilizamos en este departamento nuestro por ejemplo es la de España Technology for Life que yo creo que deberíamos de darle un poquito de más vidilla con temas de empresas más relacionadas con la economía digital porque hasta ahora es verdad que en la Spain Technology for Life tenemos información de muchos proyectos ya pues de mucha envergadura en los que somos muy conocidos tipo pues la alta velocidad nuestras constructoras y tal pero este tipo de proyectos de economía digital vamos a ver si somos capaces de impulsarlo en el ICES ya os he comentado que aportamos soluciones en distintas fases de la empresa para la gente que comienza para la gente que se está consolidando en algún mercado y también para la gente que se quiere implantar en el exterior ya os contaré un poquito más adelante como son pero cubrimos todas las fases de internacionalización de las empresas y también tenemos unos servicios de información asesoramiento y para ello nos estamos coordinando que yo creo que es bueno en estos tiempos con muchas comunidades autónomas con caramaras de comercio y otras organizaciones empresariales porque yo creo que es buen momento y así nos lo manifiesta la gente para unir esfuerzos yo creo que ha habido épocas de bonanza y estaba todo demasiado desperdigado por toda la geografía y en esta época pues yo creo que estamos haciendo un esfuerzo entre todos para bueno pues que las cosas estén un poco más centralizadas bueno unos breves comentarios sobre cuál es la importancia de los temas de economía digital ayer se presentó también un estudio que deberíais de ver también el tema de contenidos digitales que presentó AMETIC en la UTAT que es la universidad que ha montado la empresa del grupo CET para bueno pues toda esta nueva formación de gente que trabaja en el mundo de la animación gente que trabaja en el mundo digital y que yo creo que va a dar mucho impulso a todas estas industrias de la economía digital también es un tercio de la población mundial que está conectada afecta a todos los sectores es absolutamente transversal de hecho dicen que tres cuartas partes del PIB están afectadas y en España bueno pues son unas cifras muy elevadas dos tercios de la población son internautas las características del tejido online español es que yo creo que todavía falta madurez en este mercado el 42% de estas empresas españolas y aquí estáis muchos de ellos que vais a querer romper esta barrera no tienen presencia en internet y solamente un 15% de las empresas con menos de 50 empleados realiza actividades de e-commerce yo creo que esto es buena prueba este curso estos 100 días de aceleración para que esto sea luego un mito y superemos esta barrera que yo creo que es importante tenemos una balanza comercial muy deficitaria es verdad que hay muy pocas empresas extranjeras que están comprando en España vía online solamente un 12% de las transacciones y el potencial de crecimiento es inmenso ya veis que en el B2C se ha facturado en el 2011 11.000 millones y que cuenta con 11 millones de compradores activos pero también hay un efecto que es muy importante que tengáis en cuenta es el ROPO que es research online purchase offline o sea muchas veces cuando tú buscas algo en internet lo ves pero luego la compra la haces offline la haces en físico no online con lo cual eso representó 38.000 millones de euros y eso es un dato muy importante para vosotros para tener en cuenta también vamos a hablar también de cuáles son las barreras que hemos tenido y seguimos teniendo para poder establecer un negocio online yo creo que hay muchas empresas que les falta conocimiento sobre cómo operar en este tipo de plataformas o cuál es la plataforma ideal el tema tecnológico pues en alguna de estas empresas sobre todo cuando son empresas pequeñas todavía sigue siendo importante la dificultad para encontrar información donde puedo buscar y ya os digo esto es un buen sitio para poner en común todo este tipo de cosas la falta de confianza es verdad que yo creo que todavía hace que la gente no se lance tanto y las costes de implementación y carencia de personal esto es como todo o sea todo nosotros cuando la gente viene a ICEX y nos dice nos queremos internacionalizar lo primero que le preguntamos y le decimos esto es un proceso costoso y necesita gente dedicada al tema bueno pues esto es lo mismo o sea todo proyecto nuevo exige un coste y necesita tener personal dedicado a estos temas y luego ahí es verdad que hay muchas barreras que desaparecen las barreras geográficas bueno el tema hay muchísimas más sinergias en temas de promoción y publicidad aunque es cara también el marketing online pero sí que hay muchísimas más sinergias y luego te permite tener un conocimiento del cliente que al final yo creo que es decisivo para ver cómo funciona tu negocio y los productos que tú estás ofreciendo y por supuesto estás mejorando la imagen de marca de la empresa o sea una empresa que ya no solamente tenga productos offline sino que sea capaz de vender online y lo haga bien yo creo que mejora mucho tu imagen o sea y es importante ¿no? ¿cuáles son los factores de éxito de un producto en internet? y bueno yo creo que vais a tener muchísimos más expertos que os van a hablar de esto pero bueno queríamos hacer también un poco una pequeña barrido de cosas que han ido saliendo en este tema es verdad que la la definición estratégica y que esta estrategia está alineada con la la estrategia de internacionalización es fundamental y es fundamental también que este tipo de decisiones se tomen al más alto nivel es otro de los requisitos que yo creo que todas las empresas cuando vosotros vais a realizar o a emprender una nueva línea de negocio o un nuevo modo de comercializar creo que este tipo de decisiones siempre tienen que estar respaldadas al más alto nivel tener cifras claves del sector análisis del producto o servicio de ventajas inconvenientes selección de principales mercados online canales proveedores hacer un plan de marketing definición de indicador de negocio redacción de política de evoluciones que yo creo que esto es básico en una comercialización online y los aspectos legales y organizativos os hablarán ampliamente de todas estas cosas hay otros socios comerciales que esto van a explicaros todo este tipo de cosas pero creo que son importantes es muy importante también experiencia exportadora previa en canales tradicionales yo no sé si de todos los que estáis aquí habéis exportado todos ya alguna vez o hay alguno todavía que no ha exportado o no sé ¿quién no ha exportado nunca en vuestras empresas sois todos exportadores vale casi casi todos exportadores perfecto bueno pues yo creo que es bueno también tener una experiencia en físico para esto y luego que la gente comenta y los estudios dicen que los productos o servicios óptimos para la venta online tienen que estar ni que sea un precio muy bajo porque efectivamente ya los costes de transporte y tal no te merece la pena ni que sea un coste muy elevado porque entonces ya te entra un poco de desconfianza también que sea competitivo en el mercado tradicional evidentemente si no es competitivo en el mercado tradicional no tiene por qué serlo online que sean productos que pertenecen a sectores con una mayor exportación que sois la mayoría de los que estáis aquí garro alimentario ocio moda hábitat o servicios con fuerte carácter innovador también es verdad que hay muchas cosas que son aunque no aunque no sean tradicionales y son innovadores están funcionando muy bien que tengan poco peso y que no tengan logística demasiado compleja también es un requisito importante y favorece el que tenga más éxito y de márgenes altos que puedan amortiguar pues en la inversión que uno hace en marketing online ¿dónde están los compradores online? pues evidentemente el mercado fundamental hoy por hoy en cuanto a dinero estamos hablando de 364 mil millones de dólares en el 2012 es Estados Unidos hay 150 millones de compradores tengo y además os lo pasaré para que Isabel os lo ponga o Alberto en la web un estudio que me acaban de dar de Estados Unidos del comercio electrónico en Estados Unidos que no lo teníamos en la bibliografía que os hemos proporcionado porque me lo acaban de dar ¿vale? y os lo haré llegar para que si queréis son 600 páginas de comercio electrónico de Estados Unidos pero es verdad que una de las oficinas en Miami se han comprometido a hacer un resumen y del estudio y enviárnoslo o sea yo os lo voy a dar el bruto y cuando esté el neto también os lo haré llegar para a la gente de Google para que os lo ponga a vuestra disposición porque me han prometido que no sé cuándo pero van a hacer un resumen ¿vale? hacia Pacífico veis que hay muchos más el número de compradores es mucho mayor 220 millones en China y 73 en Japón o sea que el número pero en volumen sigue siendo un poquito menor de todas formas el crecimiento es espectacular estamos hablando de que el dinero hoy en día se está moviendo en Asia hablamos de fondos de inversión nosotros estamos trabajando ahora en proyectos de tecnología con fondos de inversión en Estados Unidos pero realmente estos fondos de inversión aunque estén en Estados Unidos manejan fondos y dinero asiático o sea el dinero insisto en estos momentos está en Asia la razón es por qué ha crecido tanto en China es porque han dado muchas facilidades y sobre todo y es una es una cosa importante los gastos de envío son 6 veces más baratos que en Estados Unidos además se han sabido seleccionar bien productos y los servicios que tienen que vender y está funcionando francamente bien cuáles son las ventajas de Asia Pacífico que tienen un margen muy pequeño de comercialización y de hecho de nuestras exportaciones e-commerce a Asia solamente van 1,1% en Europa pues es el mercado para España es el principal el 90% de las ventas de comercio electrónico que se hacen desde España van a Europa Reino Unido es un mercado importantísimo el tercer mercado a nivel mundial con 32 millones de consumidores online y un gasto medio lo veis allí de 1.397 euros al año gastan en moda en música en cine y en libros fundamentalmente y Alemania es el segundo mercado europeo deciros que de Reino Unido tenéis también un estudio de comercio electrónico que nos hicieron llegar desde la oficina comercial de Londres el año pasado y que está a vuestra disposición en todos los enlaces que os han proporcionado de información sobre comercio electrónico y bueno hay perspectivas de crecimiento pues en Francia en España por supuesto en Italia en Rusia en Turquía y Polonia hay también posibilidades en Brasil México Israel y Emiratos Árabes estos mercados son potenciales hoy en día online y offline para nosotros siguen siendo estos mercados absolutamente prioritarios Europa por supuesto pero cuando estamos hablando de Brasil y México hay un boom en estos momentos en Brasil Brasil es un mercado muy complejo es muy proteccionista pero sí que hay muchas empresas que están intentando operar allí México es un mercado para nosotros es mucho más fácil está las empresas el número de empresas españolas que está en México es elevadísimo y es de mucho más fácil acceso Israel desde el punto de vista de tecnología Israel bueno nosotros tenemos previsto hacer también un puente tecnológico con Israel durante este año porque es verdad que las empresas tecnológicas israelitas están operando muy bien a nivel internacional y yo creo que podemos tener sinergias con ellos y por supuesto Rusia Turquía y Polonia yo creo que son mercados en los que también no hay que dejar de vida ¿cuáles son las tendencias en este momento? el mobile commerce ya sabéis que tenéis ahora la semana próxima el 25 al 28 el mobile world congress en Barcelona que es la feria de móviles por excelencia en el mundo vienen los mayores operadores mundiales la gente más importante del mundo del móvil se mueve alrededor de esta feria que gracias a Dios la tenemos en España en Barcelona hasta el 2018 y yo creo que si tenéis oportunidad de verla merece la pena porque muchas cosas hoy en día se están moviendo a través del móvil las compras a través del móvil son cada vez bueno pues crece muchísimo es un es un dispositivo que te permite estar conectado 24 horas al día durante 7 días es verdad que el ratio de conversión desde la tablet sigue siendo mayor mayor que desde el smartphone o sea la gente compra más desde una tablet que desde smartphone pero yo creo que esto en un tiempo va a cambiar y bueno ¿por qué? porque el tema de desconfianza en el pago por el móvil yo compro en Amazon por ejemplo a través del móvil y la verdad es que el primer día que compré dije no puede ser que estoy comprando a través del móvil y no sé si me daba mucha seguridad luego ya una vez que superas eso ya eres capaz de comprar más cosas pero te da un poco de vertigo y es verdad que hay que integrar la estrategia del móvil dentro de la estrategia online de la empresa si vosotros vais a tener un nuevo canal de distribución y vais a hacer una página web o tenéis ya una página web y vais a vender a través de página web yo creo que tenéis que tener en mente ya la posibilidad de poder hacer compras a través del móvil también yo creo que esto no lo deberíais olvidar las tendencias también son a que bueno las cosas se venden no se venden solas y los vídeos ayudan mucho de hecho YouTube ha superado visitas a Google yo creo que la venta directa yo creo que todavía tenemos que aprender mucho en España y yo siempre lo digo somos super creativos somos tecnológicamente muy buenos pero nos hace falta todavía en general y yo os lo digo por empresas españolas con las que vamos fuera nos hace falta saber vender y vendernos yo creo que es una asignatura pendiente en muchos de los bueno pues presentaciones para buscar financiación para buscar inversión fuera de España te exigen hacer una presentación un pitch que llaman o un elevator pitch que es una presentación bueno pues cortita de lo que es tu producto de cuáles son sus ventajas y tal nos sigue faltando bueno formación en estos temas y nos falta saber vendernos por eso es muy interesante el poder trabajar bien un vídeo la verdad es que en América lo bordan y es verdad que desde que son pequeñitos hacen presentaciones y eso se nota ¿no? la experiencia tiene que ser única tienes que tener pues el diseño en usabilidad el tema de las redes sociales por supuesto hay que manejarlo hoy en día es fundamental y la atención tiene que ser impecable eso yo creo que es porque además todo se sabe hoy está todo en la red y como hayas tenido una mala experiencia te hunden el negocio y la ventaja es que bueno pues que como todo puede ser analizado y eso lo sabe la gente de Google muy bien pues la verdad es que conoces a tus usuarios a tus clientes de una manera magnífica que te da feedback para poder adaptar y mejorar tu producto a las necesidades de los consumidores con lo cual eso es muy importante también hablamos de conocer cuando abandona en el proceso de compra y sus razones es decir que el tener feedback de todo lo que tú estás haciendo yo creo que es algo que te permite la web y te permite y yo creo que es básico hoy en día para poder mejorar y para poder hacer tu producto más competitivo ¿no? pasamos a hablar de las acciones que tenemos en ICEX hay algunas de estas que no son ICEX pero sí que tenemos acuerdos os hablaba al principio que hay bueno programas para la fase inicial que es el ICEX NEX y la ICEX formación empresarial para la fase en la que estás en la fase de consolidación planes sectoriales ferias y planes de empresa bueno ICEX NEX también en estos momentos aborda de vez en cuando proyectos que están en fase de consolidación ya veremos y luego para inversión en el exterior hay poros de inversión ICEX costes de establecimiento que es una lo que pasa es que claro si vas a vender online a lo mejor hoy por hoy no te interesa pero es verdad que si tú te quieres instalar más adelante porque necesitas poner un almacén en algún sitio y tal bueno pues tenemos costes de establecimiento en la web de ICEX que están permanentemente actualizados y hablamos de COFIDES y de la Secretaría de Estado de Comercio los fondos FIEM también que son para inversiones de más envergadura y luego pues para todas las fases de internacionalización tenemos ICEX de información que veremos en qué consiste servicios personalizados oportunidades de negocio hablaremos de licitaciones también de ICEX gran distribución que os podría interesar también el Spain Tech Center que es una plataforma tecnológica que tenemos perdón una plataforma tecnológica no tenemos es una plataforma que tenemos en Rocket Space que es en San Francisco con Fundación Vanesto y con Red.es y tenemos 20 en estos momentos 20 empresas españolas de base tecnológica en los que se le está dando apoyo para poder bien abordar el mercado americano o buscar financiación en Estados Unidos ¿vale? becas en empresa tenemos también los centros de negocio ya veréis que uno va por colores es decir los que son morados lilas son asesoramiento y servicio empresa los que son verde chillón son subvención es decir que está subvencionado el programa otros son financiación y el que es más oscuro son otros conceptos como avales o seguros yo recomendaría que si no tenéis conocimiento vayáis a la página de NISA NISA es un organismo de innovación que pertenece al Ministerio de Industria y son los que en estos momentos están aportando fondos a las empresas españolas todos sabemos que en estos momentos hay falta de financiación para las empresas y ellos tienen unos fondos muy interesantes que creo que bueno el resultado lo van a dar el mes de abril pero podéis presentar en estos momentos todavía solicitudes y hay muchos otros organismos de la administración que les están diciendo a NISA que gestionen estos fondos para financiar empresas y proyectos innovadores pero para que os hagáis una idea la internacionalización ellos lo consideran un proyecto innovador o sea que si vosotros pensáis que a lo mejor en NISA vuestro proyecto no encaja que sepáis que si os vais a internacionalizar y ya no lo habíais hecho y tal podría encajar dentro de estos programas los de CDTI de internacionaliza e invierte el ICO CESTE y luego las sociedades de garantía recíproca entonces ya os digo que muchos de estos no son nuestros pero sí que tenemos y cada vez estamos intentando llegar a más acuerdos para que cuando la empresa venga a nosotros a ICEX si nosotros no tenemos la ayuda que la empresa necesita le sepamos redirigir y eso es importante pero no solamente decirle esto lo hace fulano de tal sino hacer como introductor a otra persona dentro de la administración decir oye ha venido esta empresa ICEX o es cliente de ICEX y necesita este tipo de o financiación o que le expliquéis cómo funciona el CDTI internacionaliza en fin o sea estamos intentando tener una actitud mucho más proactiva con la gente que se nos acerca o sea que luego nos criticáis si no lo conseguimos pero yo creo que es uno de los retos que tenemos en estos momentos ¿no? el ICEX NEX este es el programa que es subvención y asesoramiento cumple los dos objetivos está dirigido a pymes que desean internacionalizar su negocio o consolidar su empresa por eso os lo he dicho antes en el exterior incluye hasta 60 horas de asesoramiento y 12.700 euros la empresa aporta otros 12.700 para prospección promoción y contratación de personal el programa dura 24 meses este es el antiguo PIPE a lo mejor vosotros lo conocíais el PIPE era un programa que existía con cámaras de comercio y con organismos de promoción autonómicos ha habido problemas ya sabéis financieros en muchas comunidades autónomas o en cámaras entonces al final esto se ha reconvertido y ya vamos solos en este proyecto y se llama ICEX NEX y los porcentajes de apoyo van al 50% antes yo creo que eran un poco superiores ahora son al 50% ¿cuáles son los requisitos? que tienes que tener un producto o un servicio propio que la exportación tiene que ser inferior al 30% de la facturación que tienes que tener factores de competitividad yo creo que ya una empresa que quiera decir no es que yo estoy exportando a menos de un 30% pero si no demuestras que efectivamente tienes un diseño o que estás innovando o que tienes marca y quieres desarrollarla yo creo que es más difícil ya no entra cualquiera nunca ha entrado cualquiera pero yo creo que en estos momentos es importante que alguno de estos factores lo tenga la empresa y lo que hablábamos antes que tenga personal cualificado motivado y comprometido y capacidad financiera ya os lo he dicho es caro y necesitas gente pero ya habéis visto que de los parte de la subvención puede ir destinada a contratación de personal con lo cual bueno pues esto te alivia un poco el tema y luego también es verdad que de las 60 horas de asesoramiento 30 son obligatorias pero 30 son opcionales y dentro de esas opcionales hay web y tecnología es decir que hay unas asesorías un paquete que te ofrece asesoramiento sobre tu web para promocionar el negocio en el exterior entonces bueno y también hay asesorías específicas para aspectos legales presentación a licitaciones asesoría fiscal tenemos acuerdos con despachos de abogados internacionales y bueno pues entran dentro de estos paquetes que se subvencionan si necesitáis más información tenéis una web directa que es icesnex.es y ya veis que hay más de 200 pymes que están actualmente en el programa yo creo que es un programa exitoso ICES formación bueno es una de las bueno como decía yo productos importantes que nosotros tenemos ya os he dicho que tenemos 100 oficinas o más de 100 oficinas comerciales en el exterior y allí tenemos pues aparte de los consejeros comerciales de las oficinas que vienen a darnos charlas tenemos analistas de mercado que normalmente estos analistas son nativos o si no llevan muchos años en estas oficinas comerciales o también se contratan a gente entonces bueno pues nos hablan y vienen a ofrecer seminarios a las empresas españolas supongo que alguno de vosotros ya habéis participado y lo que la ventaja que tiene ahora es que muchos de ellos se están grabando que yo no sé si se graba en este momento pero si vais a www.ices.es aula virtual podéis descargaros gratuitamente los seminarios que hay yo creo que también os hemos mandado a vosotros los enlaces para que tengáis acceso pero por ejemplo en alimentos y bebidas pues en Estados Unidos Estados Unidos es importante cómo registrar un producto en la Food and Drug Administration bueno pues hay un vídeo que recoge y te habla sobre esto de normativa para exportación de productos agroalimentarios a China hay otro vídeo la distribución envasado y presentación en Japón en mercado de aceite en Estados Unidos de vinos y alimentos transformados en Rusia oportunidades para jamón curado en el mercado alemán esto se actualiza continuamente porque nosotros tenemos un programa de seminarios anual que también podríais acceder a la información yo recomendaría que si sois de sectores concretos y entráis en la web de Lices y os registráis podéis acceder a boletín de noticias de los sectores que os interesen entonces yo yo sí que os recomendaría porque os avisan va a haber un seminario o va a haber una feria o va a haber ¿sabes? os dan noticias también entonces yo creo que como esto es una cosa viva pues que si os suscribís a las newsletters pues puede ser interesante para vosotros en bienes de consumo también tenéis en marketing y operativa internacional es comunicar y vender por vía electrónica en Estados Unidos y luego también deciros que tenemos el CECO que es el centro de estudios económicos y comerciales que esto es un centro que está en en el campo de las naciones y lo integramos no ha sido efectiva todavía la integración porque ya sabéis que hay un proceso de racionalización dentro de la administración y lo mismo que hemos absorbido Invest in Spain pues vamos a absorber CECO vamos a ser a formar parte directa de ICEX y allí bueno pues tenemos un máster en International Business y cursos de estrategia de internacionalización digital estos son máster online y están funcionando y bueno pues que sepáis que nosotros también damos formación en temas de digitales en ICEX información bueno las estadísticas de comercio exterior tenemos españolas europeas mundiales informes estudios de mercado que son los que estamos poniendo a vuestra disposición las estadísticas se actualizan mensualmente y podéis tener información pues de qué es lo que estamos exportando a qué país y qué es lo que estamos importando y cómo de dónde en fin tenéis un montón de información os he comentado antes que hay un estudio sobre comercio electrónico en Reino Unido y hablamos de países o por deciros algo también una nota de información económica sobre México que supongo que dirá algo porque creo que se ha incluido también en la información que os hemos enviado con lo cual entiendo que algo sobre el tema de e-commerce debe haber y luego sobre sectores guía para la venta de vino a través de internet en el Reino Unido el mercado del calzado en Japón 2012 yo entiendo que además cada vez más todos estos estudios sectoriales que muchos de ellos los están haciendo los becarios nosotros tenemos un programa de becarios que son 220 licenciados que hacen un máster en el CECO de internacionalización que no todos superan ese máster creo que dejan unos 20 se quedan fuera con lo cual el máster lo hace que sea bastante competitivo y estos superan la gente que supera este máster de internacionalización va a oficinas comerciales a las 100 oficinas comerciales que tenemos y luego en una segunda fase después de estar un año fuera de España van a una empresa es un programa de tres años bueno pues esta gente que los tenemos haciendo ahora en estos momentos un máster en el CECO son cuando llegan a destino ya van preparados y son muchos de ellos los que están haciendo temas de notas sectoriales o estudios de mercados otros se compran pero muchos de ellos los hacen con la supervisión evidentemente de la gente de la oficina de los analistas y demás que llevan mucho tiempo pero los están poniendo a disposición de todos vosotros información también para invertir en el exterior y por supuesto trámites legislación y reglamentación que lo tenéis ahí yo os dejo luego la presentación porque como hay referencias y demás pues yo creo que a lo mejor os puede interesar que os la pasen y tal luego tenemos el eMarket Services que es un proyecto sin ánimo de lucro que impulsa el ICES para facilitar la localización y el uso de mercados electrónicos esto tiene una página web que es específica eMarketServices.es e incluye pues directorios de mercados electrónicos en estos momentos hay 815 mercados de 87 países casos prácticos sobre empresas con experiencia práctica en la utilización de mercados electrónicos que creo que puede ser muy interesante información sectorial información básica noticias también tiene una newsletter quincenal bueno como todo creo que están en estos momentos pensando darle una segunda vuelta a ver cómo lo cambian pero yo creo que es interesante la información que hay y por poner los ejemplos ¿cuáles son los mejores productos y países para exportar online en el sector de la alimentación? recogen un montón de noticias y todo este tipo de cosas vendidos de pago en Perú México proximidad a los clientes la influencia de las redes sociales en la empresa española que esto a lo mejor no os interesa tanto pero también os puede interesar cómo entrar en el mercado online de Brasil y de China toda esta información está en el eMarketServices.es que yo creo que merece la pena que visitéis y luego las actividades propiamente ICEX pues tenemos los planes sectoriales ya os he dicho que tenemos 120 planes sectoriales tenéis acceso en estos momentos en la página web de ICEX.es el calendario de todas las actividades que tenemos previsto hacer este año por países o sea que si vosotros tenéis planeado o planificado hacer algo en India o en Reino Unido o en Estados Unidos vais al calendario de actividades y vais a ver todas las actividades que hay previstas para este año y os saldrán de todos los sectores pero es verdad que lo hemos hecho no por sectores sino por países porque hay muchas veces que bueno vosotros a lo mejor sois del sector de agroalimentarios pero hay un foro de inversión y queréis invertir en algún país bueno pues está por país con lo cual a lo mejor os puede interesar no solamente la parte sectorial sino la parte otra parte que sea más genérica de actuación tenemos ferias ICEX tenemos muchísimos pabellanos oficiales que organizamos nosotros directamente o tenemos ferias de pabellón agrupado que son las que organizan las asociaciones en nombre de ICEX y que están abiertas a todos sean asociados o no y además tenemos una nueva política también con el tema este de las asociaciones que antes pues había diferencia entre lo que cobraban las asociaciones a asociados y inasociados ahora la política es idéntica tienen que cobrar lo mismo a un asociado que a un no asociado con lo cual y ya os digo que todas las actividades que hacen las asociaciones son para todos no es solamente para sus asociados con lo cual también organizan muchísimas ferias y luego tenemos los planes de empresa ICEX que son los planes individuales ahí es de decir aquí lo pone que son subvención pero cada vez tenemos menos en estos momentos los planes individuales de empresa tanto de establecimiento difusión marcas diseño imagen moda estamos atendiendo solamente las renovaciones todos estos planes de empresa son por tres años y este año debido a los recortes presupuestarios solamente se están atendiendo las renovaciones de segundo y tercer año es decir que por el momento y yo entiendo que no va a ser posible que esto cambie solamente no podemos atender nuevos planes de empresa que 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 antes venía siendo habitual hacíamos una convocatoria convocatoria anual y la gente solicitaba oye me quiero implantar en Estados Unidos y entonces se te piden unos requisitos y te comprometes el ICEX se comprometía a apoyarte durante tres años con una cantidad máxima de 60.000 euros bueno pues esto ahora solamente la gente que ya lo pidió el año pasado es capaz de renovarlo ha sido capaz de renovarlo pero no hay posibilidad de pedir un nuevo plan a ver digo yo que algún día volverán pero por ahora en productos agroalimentarios pues los sectores que que atendemos son variopintos vinos por supuesto yo creo que es la estrella pero el aceite de oliva también frutas hortalizas aceituna cereza en fin de las cosas más desde flor cortada confitería conservas queso los que seáis del mundo de agroalimentario sabéis que atendemos un montón de de sectores que los mercados principales en estos momentos se está trabajando mucho en temas de China Estados Unidos Japón y todos por supuesto Europa y Emiratos Árabes también y que algunas de las actividades previstas en 2013 que insisto tenéis todas las actividades por país las tenéis bueno pues tenéis la de Provine que es de vinos Vinexpo que es la feria mundial por excelencia la de Burdeos Sial tenéis la de en China Shanghai también Sial es la de París pero debe ser una sucursal esta yo hace tiempo que no tengo relación con la gente de agroalimentarios con el sector pero entiendo que será una sucursal de la que hay en París que es importantísima y que la hacen en China también la de Foodex de Tokio que llevamos muchísimos años también de Hong Kong México que es una clásica la de Moscú y luego la de Anuga Anuga Colonia y Sial en París son cada dos años con lo cual si este año es Anuga el año que viene será la de París y la de Duval tenéis dos páginas web y muy importantes que es Wines from Spain y Foods from Spain que yo creo que son muy interesantes y que están muy bien desarrolladas y bueno pues esto es un poquito para los sectores de los alimentarios bienes de consumo tenéis la de Interior from Spain y Fashion from Spain también y estos son un poco los sectores que estamos trabajando el calzado para nosotros ha sido y sigue siendo un sector muy importante somos sobre todo ahora en China y en Brasil es verdad que se está haciendo pero el diseño y la calidad y tal yo creo que sigue primando sobre todo eso y yo creo que en ese sentido pues se está trabajando bien y luego pues en algunas actividades nosotros es gracioso pero veis ahí la de Coverings Las Vegas esto es una feria de pavimentos y revestimientos cerámicos que no sé muy bien porque en ICE siempre estaban bienes de consumo o sea lo que es un pavimento pero es decir que los porcelanosa de turno y los bueno pues se consideraba un bien de consumo más que un material de construcción y que estuviese en la parte más de industrial y bueno pues son algunas de las ferias que ya os digo que estamos en las que vamos a participar este año próximo bueno no este año este año luego yo creo que hay una cosa que os puede interesar bastante que son los servicios personalizados yo creo que habréis tenido muchos de vosotros la experiencia de haber pedido información a las oficinas comerciales y que y bueno pues que hayan contestado pues a lo mejor no de una forma adecuada y tardan mucho el tardar yo creo que se sigue tardando ahí yo creo que todavía tenemos un margen de mejora importante porque pero la calidad de servicio que se está ofreciendo yo creo que es muy importante los están auditando además con lo cual cuando tú pides un servicio y no estás de acuerdo pues puedes reclamar y se atiende esa reclamación y te lo revisan están absolutamente subvencionados aquí no lo pone en verde o asesoramiento y servicio a la empresa pero estás muy subvencionado porque están muy ajustados de 200 a 900 euros dependiendo del tipo de servicio pero puedes hacer desde identificar a un socio hasta que te organicen las agendas es decir que ya con horas el lugar te pueden hacer te pueden hacer un estudio un mini estudio si quieres oye cómo está el mercado de este sector aquí que quiero tener una idea información sobre normativa te organizan misiones inversas es decir aquí muchas veces hay ferias importantes de carácter internacional en España y a ti te interesa invitar a alguien y entonces la gestión te la hace la oficina comercial también y apoyo logístico organización pues si quieres organizar un evento en un país y no tienes infraestructura no tienes gente y tal pues desde la oficina comercial también te lo gestionan una de las cosas que se están trabajando y yo creo que es muy interesante también y lo van a proponer yo creo como servicio personalizado en algunas oficinas de Estados Unidos es el asesorar sobre la página web de empresa española yo creo que hace poco estaba yo en una feria íbamos a Estados Unidos y una de las empresas que venía no tenía la página web dije pues no puede participar porque ir a Estados Unidos y no tener una página web en inglés pues es como obvio pues no hay gente que quiere ir a Estados Unidos sin página web en inglés pero no solamente la página web tiene que estar en inglés sino que la tiene que estar muy identificada con el público americano o sea no te vale una traducción del español al inglés yo creo que un asesoramiento un buen asesoramiento de cómo tiene que ser ese inglés y cómo te tienes que dirigir al público americano o europeo o inglés es importante también y yo creo que estaban pensando en proponer algún tipo de servicio personalizado para las empresas que yo creo que vendría muy bien es lo que os comentaba de ICEX becas empresas quizá algunos conocéis el programa otros no es un programa que está subvencionado también al 50% el salario del becario lo define lo pone ICEX dice lo que es la cantidad quizá a lo mejor en España resulta porque tú puedes tener un becario en tu filial en el exterior o puedes tener un becario internacionalización en tu empresa aquí en España siempre dedicado por supuesto a tareas de internacionalización quizá en España resulta un poco más caro yo no sé en cuánto está en estos momentos la dotación pero desde luego 22.000 euros y a lo mejor tenéis los seis primeros meses los paga ICEX pero los seis siguientes los paga la empresa con lo cual pagaría a lo mejor 11.000 que no sé si son 22.000 pero bueno no es tal pero fuera yo creo que aquí también merece la pena pero fuera sobre todo creo que es un lujo tener a alguien que ha estado porque normalmente la gente coge el becario de la oficina o sea si tú tienes una quieres poner una oficina en Los Ángeles pues coge al becario normalmente de Los Ángeles si puede a lo mejor te coge de Miami pero normalmente ya tienen experiencia en ese mercado y la verdad es que es un servicio que puede ser interesante el plazo de inscripción a partir de mayo o junio para la convocatoria y también a través de ICES de becario fíjate dice máximo de 5 becarios por empresa conocemos empresas que yo creo que todos los españoles por el mundo estos que veis son ex becarios ICES o sea cuando veis los programas estos de madrileños y tal muchos ex becario y es verdad que yo creo que el Erasmus también ha hecho que la la gente joven española se internacionalice pero el programa de becas de ICES que lleva muchos años funcionando yo creo que ha sido uno y sigue siendo una de las estrellas de todos los programas otros instrumentos bueno CAUCE este es el servicio que os digo que es 902 349 000 respuesta en 24 horas todo sobre mercados exteriores este es el que está funcionando hasta ahora y lo queremos reconvertir un poco o sea queremos y se está hablando con la gente de CAUCE para que aquellas empresas que son empresas con una demanda específica o que necesiten un poquito más de asesoramiento porque realmente es una empresa que está consolidada y tal que la desvíen a la gente del sector que no sean ellos los que respondan porque yo creo que cuando tú llegas a los servicios de estos es quizá un poco genérico es como cuando llamas entonces queremos que nos los desvíen también y para darle una atención mucho más personalizada a la gente esto es personalizado pero lo queremos mejorar un poquito y dar otro un servicio con un poquito más de valor añadido oportunidades de negocio que se difunden también gran distribución yo creo no sé si conocéis este bueno yo no yo no sé si es un programa pero ha sido una experiencia yo creo que se va a trabajar con grandes distribuidoras y se ha hecho por ejemplo con Reino Unido coger a un gran distribuidor del Reino Unido y decir oye qué demandas tú qué tipo de demanda tienes de productos entonces ha cogido aquí a las empresas españolas con la demanda que venía del Reino Unido y se ha reunido a los distribuidores ingleses con las empresas españolas se ha hecho un matchmaking y bueno pues se han cerrado negocios no os digo que todos porque también el distribuidor quiere bueno pide una serie de cosas y tal pero es un programa que se va a potenciar porque es verdad que en estos momentos en España hay capacidad ociosa en muchas de las empresas y sabemos que hay demanda fuera y aquí se fabrica bien y hay capacidad ociosa pues vamos a ser un poquito más productivos y vamos a ver si lo encajamos y esto está haciendo se hace en gran distribución y se está haciendo también con empresas ya del ámbito industrial que quizá os pilla un poco más lejos pero todas estas empresas españolas que están muy bien posicionadas fuera sobre todo las empresas de infraestructura que hagan arrastre de la PYM española en otro programa que se llama ICES Integra que ya os digo que es un poco más lejos pero vamos a intentar que cuando vaya una empresa española potente fuera arrastre mucho más de lo que bueno y los centros de negocios que te alquilan despachos y salas en 16 oficinas comerciales y te dan todo tipo de apoyo que también lo tenéis que tener en cuenta si quieres ir a un mercado en Shanghai en México por ejemplo pues hay muchos sitios en los que tienes la posibilidad de no tener que alquilar ninguna oficina sino que te pones en contacto con la oficina comercial y tal y nada más estoy a vuestra disposición para lo que queráis ese es mi teléfono directo ese es mi mail directo ese es el buzón y y por lo que necesitéis y estaremos encantados de atenderos eh yo a lo mejor tenéis consultas os redirijo eh porque yo sé que sois de sectores que no sois del ámbito estrictamente de de lo que yo llevo en estos momentos que son tics y contenidos digitales a lo mejor tenéis preguntas sobre el sector agroalimentario o de bienes de consumo o de cualquier otro sector pero yo procuraré si no me desbordáis y con paciencia y un poco de tiempo eh indicaros quién dentro del ICEX es la persona con la que tenéis que hablar que no es fácil eh y entonces me comprometo a a cualquier cosa que queráis echaros una mano con lo que necesitéis oye me parece que es un proyecto que es un proyecto muy bonito eh yo quería dar las gracias también a la gente de de Google creo que tenéis unos socios además que veo algunos por aquí que son estupendos y y bueno pues pues daros las gracias a a por por vuestra atención y ya sabéis para lo que necesitéis donde estamos pues gracias pues vamos a acabar el día hablando un poco de la incorporación de de las pymes al mundo digital que la verdad con mi equipo es nuestra pasión yo diría que así se ha vuelto como una obsesión eh lo que vamos a hablar un poco es cuál es el estado cómo es la incorporación de de las pymes vamos a compararlo con otros países también vamos a hablar de comercio electrónico y también pues cuál es la la oportunidad con la red y voy a acabar contando un par de de tendencias voy a hablar de móviles y de social me presento soy Lorenz Fontino director de marketing de Google voy a hablar un poco de yo también y de mi recorrido hasta ahora llevo 11 años en el mundo de digital en España como directora de marketing de eBay y ahora de Google desde hace 5 años y luego antes de esto estuve en el mundo de telecomunicaciones trabajando en los Estados Unidos en Bélgica y en Holanda soy belga yo veis que no tengo bastante acento no se me va después de 13 años en España y bueno últimamente he tenido un hijo que ha sido un cambio en mi vida también y mi marido es español así que sabéis un poco de mí bueno vamos a hablar de primero de la situación de las pymes yo creo que ya hemos tocado mucho pero vamos a hacer un repaso de cómo estamos qué pasa en la realidad los consumidores están casi antes en España que las empresas los consumidores ya están en internet ya están comprando y en la realidad están comprando también mucho fuera porque las empresas en España todavía no están todas desarrolladas en internet eso es una de las cosas que vemos aquí hemos hablado de la presencia online vamos a ver que muchas de las empresas todavía no están aquí es más bien si tienen una web o no tienen una web pero por presencia online no es solamente web también estar en blogs es estar en mapas estar en directorios vamos a ver un poco toda la diferencia ahí vemos que un 33% de las pymes están y tienen una página web es muy distinto por tamaño si miramos más bien a autónomos pues hablamos de un 30% si miramos a empresas microempresas hablamos de un 40% y así vamos a empresas de un tamaño más grande estamos en un 60% empresas de más de 50 empleados pues estamos a un nivel como 80% esto como como compara con otros países pues ahí veis hay países más bien nórdicos dentro de Europa que son muy altos en Inglaterra estamos a la mitad de las empresas comparando a un 33% en España Holanda es uno de los países con más con más desarrollo online también los países nórdicos Escandinavia Alemania está un 60% y Francia es muy parecido a España Italia es igual también están en el torno de un 35% ahora hablamos del comercio electrónico y ahí estamos a un 15% cuando se habla de comercio electrónico siempre se piensa pues lo que se vende online pero también hay muchas empresas que lo utilizan como un lead como una llamada o una reserva a su restaurante o una reserva para reservar pues un producto entonces ya vemos que hay un 6% que puro y duro lo hacen por comercio electrónico y un 9% por reservas aquí vemos un poco toda la diferencia un 15% entonces las empresas venden ya por internet y es bastante distinto un poco los perfiles de las empresas por ejemplo en lo que es comercio electrónico pues suelen ser empresas que son pues que son más grandes que ya tienen una una exportación en lo que son empresas que son que tienen que tienen menos que ya no están con comercio electrónico pero que tienen una presencia online lo que llamamos compleja con compleja llamamos más bien que tienen una web ya estamos en un 22% y luego empresas que tienen una presencia mínima con directorios o estar en maps pues es un otro 15% y como hemos visto antes pues todavía hay la mitad y esa cifra es la misma que estaba hablando Isabel la mitad de empresas que no tienen nada ni una web ni una presencia online cuando miramos un poco los perfiles de estas empresas ahí vemos que las empresas de comercio electrónico pues como comentaba en general no venden solamente no tienen solamente una web tienen una web o el igual tiene una parte también de comercio electrónico la promedio de lo que tienen son tres plataformas distintas hay sectores que ya están más involucrados que otros el turismo la hostelería ocio y transportes suelen tener más ya presencia con el comercio electrónico luego muchas operan a nivel nacional como internacional y hay muchas empresas que son más jóvenes entonces en general suelen ya estar vendiendo online cuando hablamos de las empresas que no tienen comercio electrónico pero que están con una presencia más compleja o que tienen una web por lo menos pues ahí hablamos más pues de un ámbito nacional o internacional empresas que igual también son más jóvenes al opuesto a las que tienen una presencia más mínima como veis ahí son más autónomos empresas más pequeñas en general operan más al nivel local nacional y en general pues son empresas un poco más antiguas el comercio electrónico que representa en las empresas que ya están vendiendo pues para muchas de ellas ya para un 60% es un canal importante es decir importante es un canal que pues es entre un 6 y un 20% o más de un 20% entonces ya tiene un peso yo creo que dentro de los de los de los objetivos que vos han enseñado antes pues se habla mucho ¿no? ¿cuál es vuestro objetivo? yo creo que eso es algo que ponemos desde el principio también al principio como habláis con vuestro mentor muy importante definir este propio objetivo ¿cuáles son los motivos principales para la introducción al comercio electrónico? pues aumentar el negocio en España eso es el primero segundo si es el bueno o el malo no lo sé pero muchas empresas dicen bueno quiero estar por imagen y luego el tercero es para exportar exportación venta internacional y el cuarto lo ha hecho la competencia yo francamente me gustaría olvidarme del segundo y del cuarto porque creo que los de verdad es el primero y el tercero pues como se ha comentado mi equipo estamos obsesionados con la incorporación de la empresa al mundo al mundo digital entonces cada año estamos pensando en un proyecto grande un proyecto que tiene sentido en el grado de madurez de las empresas en el momento hemos empezado hace dos años con conecta tu negocio era un proyecto dirigido a la pyme más pequeña diría que no tiene nada de presencia online era un proyecto donde se podía tener una web gratis durante un año y como comentó Isabel al principio pues ahí estamos más en un proyecto más masivo porque son empresas más pequeñas entonces ahí hablamos de 25.000 empresas que hemos ayudado a tener su primer sitio web hemos tenido en esta época un autobús hemos estado en 17 ciudades durante 6 meses porque era importante también visitar a las pymes donde están la formación presencial a 5.000 empresas luego el año siguiente ya que teníamos empresas ya con la primera presencia online pues vimos que era un momento para pasar ya a la etapa siguiente y tener las empresas que se incorporan al mundo del comercio electrónico entonces hemos cambiado el programa y era más bien tu primera página web de tienda gratis durante un año ahí también ha funcionado muy bien 20.000 tiendas creadas perdón a sitios creados y de ella la mayoría son tiendas hemos tenido también una formación presencial a 2.700 empresas y ahora pues estamos con este proyecto hemos visto que tenemos también que cuando estamos pensando en la empresa mediana pues es otro tipo de ayuda entonces ya no es un proyecto más que se dirige a muchas empresas es muy importante pasar con vosotros el tiempo adecuado para resolver todas las dudas uno a uno entonces este proyecto que hemos montado con nuestros partners y que ya conocéis porque ya lo hemos visto hoy entonces para daros un poco la idea de toda la evolución bueno la segunda cosa que quiero ver es un poco pues las oportunidades que ofrecen la red en general a nivel tendencias entonces bueno estamos en un momento adecuado o no adecuado para empezar eso es la pregunta yo estoy convencida que es el mejor momento que nunca estamos en un momento complicado todos sabemos que la la economía en España hay cada la todo lo que es la la demanda doméstica es débil ahora mismo entonces es un momento muy importante muy ideal para exportar y la red que ofrece pues la red hemos hablado cuál es la contribución es uno de los sectores que está creciendo y es uno de los sectores que contribuyen más al crecimiento hoy en día entonces contribuye un 20% al crecimiento del PIB de los países ahora mismo de promedio eso es muchísimo entonces en la realidad lo que es al nivel directo es decir cuál es el porcentaje de internet que representa en las economías en cada país es más pequeño pero lo que es la contribución es muy alta porque hay muchos sectores también que no que no están creciendo ahora mismo internet está doblando y triplicando su tamaño aquí vemos en dos años solamente casi ya vamos a llegar a países que van a tener un 10% de su economía en internet de manera directa Isabel hablaba de manera también indirecta que toca tres cuartos del tejido industrial pero lo que es la industria misma estamos hablando de un 10% por ejemplo en Inglaterra vemos también que países como Alemania Bélgica España Italia pues vamos a estar ya en un 4% en dos años ahora mismo estamos en un 3. algo entonces ya son son industrias muy grandes pensar que en España pues una de las industrias más grandes pues está en un 10 o un 11% entonces eso como comentaba pues el momento de empezar de mirar que en ese entorno las empresas realmente pueden crecer cuando miramos las empresas que ya han empezado con internet y que ya están vendiendo online y que exportan vemos que tienen dos veces el tamaño de sus exportaciones comparando a otras entonces les han ayudado muchísimo y están creciendo más rápidamente el comercio electrónico como hemos comentado es el punto clave el comercio electrónico está creciendo en torno de un 20% en España es la yo creo que casi la economía que está creciendo la industria que está creciendo más ahora mismo y lo que es muy importante es entender muy bien el comercio electrónico no es solamente vendo online todo es súper importante entender que el usuario igual puede cerrar la venta directamente dentro de una plataforma pero muchísimo también es busco online y luego hago la compra offline eso es verlo como en un sentido completo hay una diferencia entre un 1 y un 4 en España hemos visto 11.000 millones de ventas online de comercio electrónico por euro pero hay casi un 40.000 millones de lo que llamamos ropo research online comprar offline entonces eso es una parte muy importante como nosotros desde google vos podemos ayudar pues habrá una parte de los business fridays donde vamos a repasar también todos los productos donde vos podemos ayudar pero nosotros ayudamos pues a nivel de planificación tenemos unos productos que vos ayudan a investigar los mercados donde queréis ir y hacer una investigación en profundidad luego también al nivel de publicidad tenemos toda la publicidad que es la publicidad de google pero también en nuestra red de contenidos o también dentro de youtube y luego pues estamos también al nivel de lo que se llama servir el tráfico y luego muy importante la parte de analítica es decir cuál es mi retorno sobre la inversión yo creo que internet es uno de las palancas de marketing donde podéis saber exactamente hasta el último céntimo cuál es el retorno sobre la inversión eso es muy importante y una gran parte del éxito en internet y en la promoción vuestra en internet va a ser entender esta parte y reutilizar todo lo que habéis aprendido ahí y optimizar vuestra inversión pues ahora mismo pues es un momento importante porque también en el mundo en general pues muchos usuarios en internet comprando hemos visto un tercio de la población mundial está comprando también muchos están dispuestos a comprar fuera esos son ejemplos de datos que tenemos y yo creo que dentro de este programa vais a ver todas las facetas de lo que necesitéis para desarrollar el bien vamos a hablar de pagos vamos a hablar de envíos vamos a hablar de la parte más legal y todos los aspectos son 360 yo creo que hemos dibujado el programa pensando en cada etapa pues eso es un ejemplo de un caso de éxito es una empresa pequeña mediana Apartments Barcelona que tenían como problemas pues ya querían tener clientes internacionales entonces no sabían muy bien cómo conseguirlo y lo que han hecho es empezar a invertir online empezar a diversificar su compra online en diferentes canales y ya hemos visto que pues en dos años esta empresa ha crecido un 90% y muy importante su return on investment también que es siempre como digo la parte importante ups he saltado no Busuu es otra empresa es una empresa de aprendizaje de idiomas entonces ellos lo que querían era conseguir más clientes premium internacionales y entonces a ellos también ha sido muy importante el salto online internacional y para acabar quería hablar un poco de dos tendencias así que es más la parte más relajada igual del día que no es concentrada en algo muy muy concreto pero quería hablar de dos cosas dos cosas que son muy importantes que es toda la tendencia hacia el mundo del teléfono móvil del smartphone y quería hablar también un poco de redes sociales entonces pues ¿por qué es tan importante? porque hablamos todo el rato de movidas pues la población ahora mismo es de 7 mil millones y casi todos ya tenemos teléfonos no todos son smartphones no todos son ya con acceso a internet pero vamos a ver que muchos de ellos y cada día la evolución es muy muy rápida vamos a estar dentro de poco con una tasa muy muy alta entonces eso es una de las cosas principales también otra cosa muy interesante ese año en 2013 ya va a ser el acceso vía el teléfono móvil y en la parte móvil a internet más alto que desde el ordenador y dentro de dos años las búsquedas en internet también serán más altas desde el teléfono móvil que desde el ordenador entonces cada vez más es importante entender este mundo del teléfono móvil entonces como hay tres grandes campos lo hemos hablado un poco hoy pero bueno primero el desktop lo que es el ordenador lo utilizo más bien en el trabajo hago búsquedas al nivel del trabajo hago búsquedas al nivel personal la tablet como la se utiliza pues es mucho más casi como un compañero de sofá estoy en casa comparto las cosas es más bien ocio compras también porque pues igual la pantalla es grande y entonces ahora mismo lo puedo compartir en el momento y luego lo que es el teléfono pues es más bien el desplazamiento lo que es el importe entonces cuando vosotros estáis pensando en las estrategias en cada uno muy bien pensar en qué está haciendo el usuario en este momento el teléfono móvil como está comentando España en la realidad es un país líder al nivel de penetración de teléfonos móviles muy importante también cuando estáis pensando pues estoy exportando pues ver también en los otros países donde estáis pues cuál es el estado de móviles y de la compra online en España casi la mitad de los españoles ya tienen un teléfono móvil un smartphone como se dice y por ejemplo Inglaterra pues un 50% Alemania un poco menos Italia un 30% esta cifra si ponemos la misma slide la misma en la misma página dentro de un año pues va a estar un 65% un 70% va muy muy rápido todos los teléfonos que se venden últimamente casi son smartphones ¿cómo se utiliza? pues se utiliza mucho todavía en casa no es no siempre pensamos pues sí es el sitio donde más se utiliza al final porque estamos mucho tiempo ahí y en ratitos perdidos pues estamos ahí mirando internet y no nos gusta pues sentarnos en frente del ordenador entonces estamos en el teléfono un poco es el compañero siempre lo tenemos con nosotros en los desplazamientos un otro 23% como también en el sitio donde voy a comer o voy a estar un tiempo tomando un café y luego en el trabajo un 20% transporte público es otro momento mucho de utilizo de internet vía el teléfono y luego vemos aeropuertos también otro 10% al nivel de búsquedas la mitad de las búsquedas ahí se hacen desde casa y un cuarto de ellas en desplazamiento ahora mismo cuando miramos ahí por sector puede variar mucho entonces por sectores en el sector de viajes es un 22% también el sector de automoción es muy alto el sector de automoción justamente lo que es el robo este efecto pues busco online miro online miro el coche que quiero comprar busco las características y luego visito un concesionario muy importante moda 25% tecnología también son otros de los sectores muy importantes y finanzas y luego cuando he utilizado el teléfono que pasa entonces pues primero miro un mapa un 50% miro donde está donde está la empresa segundamente miro la página web y luego pues llamo a la empresa llamo a la empresa al servicio al cliente o hago una reserva y luego por último pues un 17% visito la tienda o visito el sitio directamente y un 12% de lo que me olvido pues lo recomiendo digo he visto esta página web esta empresa está en tal sitio tiene ese producto interesante y lo que comentábamos antes este hecho de comprar mirar primero en internet y luego lo compro online es un 40% de la gente que lo hace entonces cuando hablamos de comercio electrónico importante pensar en este efecto el efecto que tengo en mi página porque igual el cierre de la venta pues se va a hacer de manera como se llama offline y eso puede ser muy distinto por sectores ya vemos por ejemplo el comercio por menor un 33% en tecnología es muy alto en automóvil como estaba comentando entrenamiento también viajes y finanzas y la segunda la segunda tendencia que quiero hablar es todo lo que es el mundo social ya sabéis que muchos bueno casi todos los internautas de España están en una red social por redes sociales las que más se utilizan ahora mismo es Facebook YouTube como las dos más más grandes y luego dos que están creciendo muchísimo en España ahora mismo es Twitter y Google Plus tenemos también unas que son más más dirigidas unos perfiles como 20 que son más bien gente más joven en general ¿cómo funciona el nivel de empresas? pues ya hay muchas empresas que están representando una red social un 55% entonces muchas de las empresas lo están haciendo ¿cómo lo están haciendo? no es tanto como la la publicidad online una cuestión de inversión es una cuestión más bien de recursos de seguirlo todos los días estar ahí entonces muchos de ellos trabajan con una agencia o con alguien que les ayuda externo a la empresa un 60% de las empresas y ya vemos que un 37% de los usuarios confían en lo que los amigos recomiendan y el efecto recomendación que hay en social es muy importante entonces vuestra marca tiene que estar bien bien representada en todo lo que son redes sociales y plataformas sociales ¿qué es exactamente estar en una plataforma social? entonces no es pues ya tengo mi página y ya se acabó no, no es algo constante y es importante también pensar en este ciclo de pues tengo mi página estoy todos los días tengo que mirar qué se dice sobre mi marca etcétera etcétera pero es muy importante también pues tener todo el ciclo la dinamización luego la promoción de la página que tenemos ahí pero también la parte de medición yo creo que últimamente es una de las cosas que igual en la parte social es más difícil o cuesta más a las empresas es medir exactamente el resultado del esfuerzo en tiempo que pasamos en las redes sociales y por último pues explicar por ejemplo dos casos en estos casos es nuestra nuestra plataforma social que es Google Plus y ahí tenemos pues por ejemplo una empresa pequeña y una empresa más grande elbebe.com es una empresa de pues de un poco todo lo que tiene a ver con el bebé los hijos compartirlo dentro de de comunidades también de este momento particular en la vida que me toca mucho últimamente no sé si por qué está ahí el ejemplo y otra que es FC Barcelona cuando en realidad hacemos esta esta slide y pusimos el Barça pues teníamos 50.000 seguidores pero yo creo que Isabel últimamente ya estamos en 2 millones o 3 millones y es hace unos meses solo esto entonces ya ya va creciendo muy rápido entonces yo creo que eso estas dos tendencias ahora mismo si vais a conferencias si oís y si estáis mucho por internet son cosas que tenéis que mirar en algún momento en todo lo que es mobile y todo lo que es la parte social y bueno eso ha sido mi presentación yo quiero agradecer mucho de estar aquí hoy en día yo creo que es un programa que tenéis que aprovechar es un programa donde tenéis todos los componentes 360 tenéis los socios muy potentes y especialmente nosotros lo que pensamos que es clave es el tema de los mentores entonces pasar tiempo con él compartir vuestras dudas es fundamental yo lo veo todos los días mi marido está montando una empresa y tiene un tutor y cada vez que va al tutor es cuando de verdad está avanzando mucho porque piensa bueno tengo la cita con el tutor y es cuando le veo ahí pues tomando mucha mucha aceleración y por eso hemos llamado también el programa así también aceleración porque creo que es lo que vos va a ayudar de verdad a hacerlo más rápido la incorporación a internet así que muchas gracias bueno pues hablando de mentores igual que antes os pagaron el café ahora pagan la cerveza la tercera sesión no queda ni un mentor ya por aquí bueno ahora tenemos el tercer tiempo que es igual de importante que los otros dos vamos a yo creo en el mismo sitio a estar en el pequeño cóctel que hemos organizado le damos mucha importancia a estos espacios y a estos momentos por la relación con los mentores y la relación entre todos y dicho esto os esperamos la semana que viene la semana que viene que va a suceder bueno va a ser todavía mejor que lo de hoy increíble pero cierto y vamos a tener primero a la EOI que nos va a hablar de hoja de ruta de la exportación y un poquito de marketing internacional ¿por qué van a hablar de esto? porque aunque sabemos que muchos de vosotros ya estáis exportando queremos estar seguros de que estamos todos en la misma página queremos estar seguros de que tenéis a vuestra disposición una metodología y queremos estar seguros de que todos vamos a intentar rellenar algunos documentos para todos tener un poco la mente cuadrada según las profesoras que van a estar la semana que viene con vosotros y yo me he apuntado a la frase no es lo mismo exportar a que te compren desde el extranjero y queremos estar seguros de que esa hoja de ruta por lo menos la tenéis presente la podéis abrazar o no pero si os la vamos a compartir y si pensamos que es muy interesante tenerla para centrar un poco el tiro y saber donde estamos minuto uno y minuto dos vendrá José Luis Zimmerman que es el director general de A Digital la Asociación Española de Comercio Electrónico que lo que os va a proponer es una perspectiva global de cómo está el mundo digital para también después de eso tengáis una sensación de dónde estáis y hacia dónde queréis ir y cuando ya penséis que todo es de color rosa va a venir el Banco de Sabadell a hablar de fraude online porque es muy importante que empecemos a conocer determinadas cosas buenas malas regulares pero sobre todo importantísimas a la hora de movernos en aspectos de comercio electrónico la semana que viene todavía no tenemos los workshops pero sí estarán los mentores con la misma actividad y ellos tienen una misión entre esta jornada y la siguiente que es establecer los canales de comunicación adecuados con vosotros empezar a conocer en más profundidad vuestras empresas y empezar a transmitirnos las cosas y los deberes que vamos a tener que hacer para la sesión 3 que básicamente van a estar relacionados con la charla de hoy sobre en qué punto estamos para export y hoja de ruta y van a tener que ver con lo de José Luis al hablar de la perspectiva de internet y del libro blanco de A digital dicho esto la semana que viene a primeros tendréis las buenas noticias de la intranet sé que hay un poco de ansiedad pero con todos los cambios que estamos teniendo y toda la subida de documentos estamos tomándonoslo con un poco más de tiempo pero todo está preparado las claves el acceso y absolutamente todo para que podáis ir investigando determinados documentos y determinadas cosas así que le paso a Isabel que os va a decir adiós bueno os iba a decir adiós nos vemos abajo pero también quería comentaros que sabéis que el punto de referencia son vuestros mentores pero también Raquel en el centro en este centro de Madrid que nosotros tres Alberto, Pedro y yo pues nos tenemos que dividir entre Madrid y Barcelona pero intentaremos venir a menudo así que nos seguiremos viendo y nada más que espero que hayáis disfrutado de esta primera sesión pues nada más muchas gracias a todos gracias